Buenas noches a todos, aquí Pepis Rocha de Pepis Music, estamos en el quinto podcast de Pepis Music y esta vez tenemos unos invitados muy especiales, igual que la semana pasada y la que la antepasada estamos aquí con Tony y Cano del Gran Silencio, vamos a presentarnos todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien ¿Qué es Tony? Yo soy el Capricornio Man, guitarra y voz del Gran Silencio Tony Hernández, guitarra y voz también es que también soy hombre lumbi, un chingo de mamás que me invento pero pues aquí estoy como Tony Hernández del Gran Silencio, guitarra y voz Aquí Chino de Drone Force, ¿qué hubo? Uriel, persona normal Pepis ¿Vos no se ve tan normal? Un pendejo cualquiera, Pepis Rocha Y estamos en el quinto podcast de Pepis Music, es un honor tenerlos a ustedes como invitados el día de hoy Estamos bien contentos acá de estar con ustedes Sí, chidote por la invitación Para la gente que no conoce el Gran Silencio, así es como suenan Yo, mi recuerdo más chingón que tengo de ustedes es cuando salió la canción de... ¿Cómo se llama la canción? El primer sencillo que sacaron No voy a trabajar Decadencia Decadencia por ahí del 96 Sí, 96 más o menos Este... y yo le... la vez pasada que vino este... Fernando Marx le estaba... le estaba preguntando algo Que quiero reafirmar con ustedes porque quiero saber que no soy un pendejo Para poder entrar al tema de la avanzada regia tenías que tener alguna influencia de hip hop ¿Sí o no? No No No, yo creo que fue una... una casualidad que en ese... que a las bandas que agarraron tuvieran algún tema medio rapeado Pero por ejemplo estaba Jumbo que no hacía nada de hip hop Pero Jumbo vino después Este... sí, bueno, pero este... es de nuestra generación también Pero un año después, a lo mejor Bueno, este... yo me baso en... antes de las disqueras O sea, ya habíamos hecho una gira importante juntos con Jumbo Se llamó... la primera machaca regia Con Zurto, Jumbo, El Gran, Chaceres de Mamá, De Leche Ajá Fuimos a... fuimos a... a hacer un concierto bien importante al Metropolitan, al DF Y eso fue antes de las disqueras Entonces como que todos somos unos años antes, años más Pero consideramos que somos de la misma generación Y... pero no, yo creo que fue una... una casualidad Nosotros, este... siempre hemos tenido la influencia del hip hop Este... de hecho nos aventamos a hacer rolas de rap Cuando nadie tocaba rap Y éramos muy criticados y... de hecho por esto le decimos Pues... pues nomás por darles la pinche contra, ¿no? Porque tenían una muy mala información Los rockeros siempre han sido muy cerrados, ¿no? No quieren... Sí, eso es cierto Este... Yo venía cerrado, güey Yo sabía cerrado Sí, ¿no? Entonces, este... tenían la idea que... que rap era Vanilla Ice y Ames y Hammer Que era lo que sonaba en ese momento, ¿no? Cantar como la chindrina, ¿no? Un poquito... Como ahora el reggaetón, que creen que es lo comercial, ¿no? Sí, ¿no? Cuando sí tiene un... Un trasfondo, ¿no? Sí, un trasfondo underground bien cabrón De... de décadas, ¿no? Ajá Y en el hip hop antes era igual Nosotros éramos... antes de empezar a tocar con el gran éramos B-Boys Mi compañero Tony y yo Ajá Entonces empezamos a meter... a empezar a rap... Todas nuestras canciones son rapiadas De cierta manera Y este... y... eh... de repente pues empezaron a salir muchas bandas... este... rapeando Pero nos movíamos en lo que era el rock... el rock de... de Monterrey, ¿no? El circuito del rock regio, ¿no? Ajá Eh... bueno, la primera banda que... que... que firma... no... no que firma sino que... que sale ya a nivel internacional Es Control Machete Ajá Y pues eran raperos, ¿no? Pero ellos no eran raperos antes, o sea, estaban en... Están otras bandas que hicieron... Pasto, o sea, se movían... se seguían moviendo en... en... en la onda de... En la escena del rock, ¿no? Pero... no, yo no... yo no creo que... 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 que nos hayan agarrado por rapear, ¿no? Yo pienso que... y siempre lo... lo he creído... que nos agarraron a... a... a las bandas que agarraron de Monterrey Porque son... sonábamos muy diferentes... Unos a otros A las de... unos a otros y a las de otros estados de Monterrey Pero también hay que recordar... que las disqueras nunca dan pasos en Guarache, o sea... Claro Hay que recordar el contexto en el que estaban, era cuando el... el... en el... en lo popular del rock era el new metal y... y estaba este cotorreo de Blim Biscuit y estaban... que todo era así Entonces los disqueras dicen, ah, eso está pegando, es posible que esto... esto jale, ¿no? Y esos grupos como tienen algo de rap, pues lógicamente agarraban plastilina... este... Surdog... El que quieras... el que quieras todos tenían influencia de alguien, ¿eh? Si Feinomore estaba haciendo algo con rap... estaba la última de Lucas que hacía algo... Parecido a... a Feinomore Sí Este... Surdog sonaba... ¿no? ¿Cómo se llamaba este grupo? Pues era como... algo así... de repente como que... Ray Llegués de Machine y cosas así Sí, también... ¿no? Al rey tu inglesa de esta onda Ajá Este... y era lo que estaba en el mismo contexto Veníamos de... de estar... en un movimiento del... de Seattle, de acá... de... de la onda tipo Nirvana, del Grunge... Y empezó la onda... de... Del... del... del rapcore Del rapcore, ajá Y toda esa onda... entonces ya había muchos grupos que estaban haciendo eso... Si Pasto sonaba un poco de Teatrilla Eleven... o sea... eh... todos tenían algo de Primus... ¿para qué nos hacemos güeyes? A huevos, sí, 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 sí Y nosotros... yo quiero ver siempre al Gran Silencio como una cosa muy extraña... aparte... nosotros estábamos como que viendo para otro rumbo... Entonces... sí, no... de hecho se notaba... No... no... no recuerdo... que en la disquera nos hayan pedido alguna canción de rap... Ajá... no, pero ya la traían, ¿no? Pero pues nosotros a la que nos agarraran traía rap... o sea... No, pero yo recuerdo que sí... eh... elegimos Decadencia... ¿Ustedes la eligieron? Sí... Sí... va... Porque... porque rapea... bueno... contábamos los dos... Y queríamos que desde la primera rola supieran que eran dos vocalistas... Dos vocalistas... ya... ok, ok... Por eso fue la razón... Sí, estaba bien interesante... yo cuando la vi por primera vez dije... bueno, yo estaba muy morro... A lo mejor estaba en la secundaria... o empezando la prepa, güey... Pero... sí, todos traían como que la base estaba plastilina... Salió el primero plastilina... bueno, primero salió... salió control y luego plastilina... Control, plastilina... Y luego salió usted de que... ah, la verga... Con madre este pedo... Y el control pues era... Sí, sí... Sí, sí... Sí, yo me acuerdo que sí... Sí veíamos algo así... digo... No creo que haya sido por eso que nos hayan firmado... No... Pero sí teníamos toda esa influencia del hip-hop... Y yo me acuerdo que sí... Porque... Yo recuerdo que le decía a Tony... De que... eh, yo no quiero... Que... Que nuestras rolas que salgan... Este... De sencillos suenen... A... a... Como si estuviéramos queriendo sonar a los gringos... No le fallece inmediatamente... Eso, güey... Así es... Porque por ejemplo... Oías... Sí, porque las críticas que veíamos de... De plastilina era que eran... Los que paraban con Beastie... A Control con Cypress... Sí... Pero nosotros como... Todos nos conocemos de esa generación... Sabíamos que... Que no... Este... Este... Por ejemplo... Tuve escuchado los intros de Control Machete... Y eran... Intros con... Con frases de... Lupe Esparza... Un saludo a Lupe... Que nos está viendo... Lupe Esparza... Sí... Con los amplios de Bronco... Era algo más... Más norteño... Sí... Sí... Se notaba una preocupación... Porque sonara... Norteñón... Norteñón... Sí, sí... Naturalizado... O norteñado... Pero yo lo que voy a ver es que las disqueras sí eligieron ciertos sencillos... Va... Que no representaban 100% al sonido real del grupo... Ahora ya... Tú escuchas a Zurdo... Y haces una evaluación de su música... Y ya queda muy lejano el... El cotorreo ese... Es que son tres discos de tres bandas diferentes... Hace cuento güey... Igual... Igual Plastilina... Sí... En el mismo disco después del... Es más... El P-Modge... ¿A quién? O sea... Ya no... Lógicamente el niño bomba... Y el video lo hicieron muy parecido a... A Sabotage... Y todo eso... Sí, sí, sí... Las disqueras son cabronas... Yo te digo... No dan brincos sin guarache... Pero... Pero pues también aprendieron... Pero sí... Claro... Lógicamente cuando ya ven que los grupos no son... Realmente una referencia inmediata de lo gringo... Y que empiezan a pegar sencillos... Este... Así son mis días... Por ejemplo... Control Machete... Si te escuchas... Así son mis días de Control Machete... No hay una referencia inmediata... No... A otro grupo... Y te dices... Este es Control Machete... Igual con... Con... Con Plastilina... El segundo disco dio el mega madrazo... Y... Y luego musicalmente se fueron a rumbos... Bien chingones... No... Y... Digo... Jumbo siempre... Aún ni tuvieran ese sonido... Brit Pop y esta onda... Siempre... Traían fotografías... Un pinche rolón... Es un clásico... O sea... Siento que también es un pinche clásico... Entonces... Claro que en ese momento... Cuando empiezan a hacer... Como que la... La marquesina de los grupos regios... De la avanzada regia... Ni nosotros... Como Gran Silencio creíamos en la avanzada regia... Más que nada... Porque nosotros no somos de parte de esa... De esa generación... Somos del 93... La avanzada salió como 98... Fíjate... 96... No... Hasta el 97... 98... Es que yo creo que a lo mejor... Ustedes son uno de los... De los grupos que en realidad... Estuvieron picando piedra desde antes... ¿No? Porque muchas... Por ejemplo... El tema de control... Que la vez pasada me estaba platicando... Este... Este... Es un grupo que se hizo para... Para firmarse... Claro... Este... Y ustedes no... Ustedes eran... Genuinamente desde lo mejor del 93... Sí... No... Nosotros somos... Nosotros contamos... Nuestra trayectoria... Desde la primera vez que tocamos... Para un público... Pero... En realidad el gran silencio... Es de finales de los 80... ¿Ahora sí? Sí... Porque nos... Teníamos... Digo... No sé cuánto tiempo tengamos... Pero teníamos una pinche idea bien loca... Ajá... Ajá... Que queríamos ser una banda... Que no tocara nunca... Queríamos ser una banda que nadie escuchara... Por eso lo del silencio... Serán hipsters antes de que fueran hipsters... Más hipsters que la gente... Nunca me habían dicho algo tan horrible... Pero eso sí... Que de repente se encontraba un cassette... Que la gente se encontraba de repente un cassette... Ajá... Y... ¿Qué chingas es ese estilo? Oh... Está chido su grupo... Pero... Nunca fue con la intención... De hacernos populares... Bueno... En ese caso Cano y Papo y todos... De hacerse populares... ¿No? Sino... De hacer música y que se quedara ahí como... Sí... No era... Era una onda bien... Los cazadores del arca perdida... Que de repente se encuentran algo... Sí... Se encuentran acá... Era algo bien perso... No queríamos que nadie nos oyera... ¿No? Y aparte no había muchas... Bandas que... Siempre... Siempre estuvimos fuera de onda... O sea... Mientras todo... En esa época todos tenían influencias de... De... Dos Doors... Zeppelin... Nosotros queríamos sonar a Rodrigo González... A Roberto González... Un... Un movimiento del DF... Que se llamó los rupestres... Este... Andábamos fuera de onda... Nos gustaban las cumbias... A nuestros compas rockeros no les gustaban las cumbias... Nos gustaba el rap... A nuestros compas rockeros no les gustaba el rap... Ah... Siempre fuimos un pinche grupo raro... Por eso no... No queríamos tocar... Porque sabíamos a lo que nos enfrentaban... Como que es el limbo ¿verdad? Ajá... No primero que nada por nuestra instrumentación... Tocábamos con un bote de cartón para empezar... Y con guitarras acústicas... No teníamos bajo... Tocábamos con una armónica... O sea era súper raro... Entonces para que... Para que... Si a un grupo normal... Con batería... Guitarra y bajo... Como quiera los criticaban... Imagínate a nosotros... Nosotros tuvimos que pasar las de Caín para... Para que nos... Cuando ya empezamos a tocar... Ajá... Este... Siempre había... Había que demostrar... No demostrar... A nosotros nunca nos gustó demostrarle a alguien nada... Nos demostraron a nosotros mismos... Pero siempre había... Alguien que quería que le demostráramos... Que éramos buenos músicos... Que teníamos intenciones chingonas... Siempre... Siempre exigían de más a nosotros... O sea siempre... Pero nos gustaba meternos en todos los movimientos... Eso es la libertad que teníamos de tocar... Eso no lo comparo con... La verdad nos aventamos a... Les voy a ser bien sincero... Pues darle la contra... A toda la banda... Sí, eso sí... Pero... Hasta la fecha hemos sido muy pinches contreras... ¿No? Este... Por ejemplo... Cuando nos dijeron... No, ustedes... Este... Qué bueno que no tocan... Porque... ¿Quién chingador los va a querer ver tocar con un bote? Dijimos... Pues ahora tocamos... A huevo... A huevo... Y tocamos... Fíjate... Nuestro primer concierto... Fue al lado de bandas... Que nosotros respetamos todavía mucho... Sí... Fue al lado de Quetzalcóatl... Al lado de Flex... De Flexibol... Una banda de metal... Que nos gustaba mucho... Tocamos al lado de ellos... Y con un bote... Y sin bajo... Y nos la fletamos... O sea... Una vez el Piporro nos dijo... Este... Les van a criticar todo... Pero... Lo que se hayan aventado... Eso nadie se los va a poder criticar... Y nosotros nos aventamos a tocar con un chingo bote... Creo que fueron los primeros tres años con el bote... Sí... Lógicamente no era tanto así... Al principio pues esa era la intención de... De tocar... De divertirte haciendo música con el bote... Hasta a veces le agregábamos un jarrón de los frijoles... Como si fuera un bongo... Este... Estaba también... Este... Arturo Mesa hacía algo junto con... Con OxomaXoma... Y con Tribu... Con Tribu... Y un montón de grupos que decíamos... Claro que se puede tocar con esas chingaderas... Nomás póngale un pinche micrófono... Mientras saquen sonido... Y... No... Que no mames... Pues tú que eres un pinche ignorante... Porque están estos grupos... OxomaXoma es un estuche de monerías... Para... Para que veas lo que se puede hacer... Con cualquier tipo de... De cosa que suene... Entonces tenías que... Llegar y a tumbar a todos... Ah mi madre... Ponle un pinche micro y verás... Pero era una onda... También de la... Del prejuicio... También... Tercer mundista... O no sé... Este... De querer siempre... Tener todo lo mejor... Y... Si quieres ser... Este... Famoso... O conocido... Tienes que tener un pinche equipazo... Hasta tienes que vestirte con madre... Y todo eso siempre nos lo pasamos... Pues es lo que menos importa al final del día... Sí... Porque nosotros teníamos... Esa idea que nos decían... Que nos ponían ejemplos... Mira a esta banda... Y como tocan... Mira las guitarras que están... Y mira... Y yo con una... Y yo con una home... Del... Del mercado Juárez... Ya no... Pues nunca voy a hacer ni madre... No... Pero una vez... Este... Vamos a ver a Arturo Mesa... No sé si lo conozcan... Que también estuvo un Oxomaxoma... Y me acuerdo que yo no lo conocía... Entonces era un... Era un teatro lleno... Se quedó gente fuera... Y yo... Y yo en mi onda era... Pues va a salir un pinche grupo... Con un... Con instrumentos bien cabrón... Y si no... Salió un vato... Con su home... Con su guitarrita... Con pura guitarra... Nada descalzo Arturo... Claro... Y este... Y con pura guitarra... Y todo el mundo cantaba... Lloraba... Y yo decía... Güey... Lo que me están diciendo... De que debes de tener lo mejor... Es puro pedo... Y lo que debes de tener... Son buenas rolas... Es el indio... No la flecha... ¿No? Claro... Entonces fue... Ese... Influencias como Arturo Mesa... Oxomaxoma... Que tocaba... Inventaba sus propios instrumentos... Este... El pájaro de la tumba... También inventa sus instrumentos... Claro... Bueno... El pájaro fue una pieza... Clave en el Gran Silencio... Pues para un chingo de bandas... Güey... Para un putazo de bandas... El pájaro... Y Roy Galván... Este... Fueron los que también nos dijeron... Síganle como van... Sí... Y lo que se les ofrezca... Aquí estamos... Porque eran percusionistas... Y les llamaba mucho la atención... Que tocaramos con un bote de cartón... Que le hayamos sacado sonido... La idea del pájaro... Fue que le pusiéramos... Agregáramos unos rototoms... Y un contratiempo... Al bote que teníamos... Entonces teníamos un bote con unos rototoms... Sí... Porque obviamente... O sea... Había preocupación... Está... Somos de una generación... Donde había... Patristos bien chingones... Este... Íbamos a ver a Rubi también... Es que decíamos... Es que ese pinche morribo... Estaba bien chiquitillo... Que tendría 12... 12, 13 años... Sí... Y decíamos... Ese pinche morribo... No le pega a los aros... A los aros de la barriga... O sea... Uno criticando a Rubi también... Sí... No... Pero... Pero... Por ejemplo... Bueno... Estaba Ruli... Estaba... Este... Con Zurdo... Estaba Flesh... Estaba con... Con Pasto Camacho... Sí... Con... 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 Estaba Vox... Estaba Omar Góngora... Y nosotros tocábamos... Con todos ellos... Pero con un bote de cartón... O sea... Que... Fuimos muy pinches descarados... En ese sentido... Pero quieras o no... Yo siempre vi... Por ejemplo... En Comas... Tocar con una clave... De las claves... Una clave... O sea... Como si fuera... Para que sonara grave... Pum... Pum... Yo lo veía... Este pinche morro... Yo es que también... Fimimos muy tramposos... Porque tampoco se imaginan... Un pinche bote... No... O sea... Lo... Lo tuneamos... Lo tuneamos... Sí... Sí... Parecía más que nada... Un instrumento ahí... Medio prehispánico... Medio prehispánico... Y aparte se rompía... Y las... En vez de comprar parches... Íbamos a la pastelería Leti... Y las bases de cartón... Que tenían... Para los carteles... Se los pegábamos con cinta... Y otra vez... Es una vergüenza... Pero es verdad... Pues es que... Eso está muy chido... Sí... Está... Cabrón... Bueno... Yo tengo un camarada... De hecho... Este... Que él... Por parte de su... De su jefe... La traca es así... Una tamalera... Literal es una tamalera... Y entonces... Como que se me hace muy inteligente... Hacerle así... De que... Ya sabes que voy a hacer un instrumento en eso... Está... Se me hace muy chido... Pues cuando quieres tocar... Vas a tocar... Sí... Y ahorita... Por ejemplo... Están sacando una que con un... Con una Samsonite... Una maleta Samsonite dura... Y hacen el bombo... Pero en ese tiempo... También teníamos nuestras influencias... Está... Está el grupo taller... Que hacía una batería... Con... Con el bombo... Era un baño de... Para la ropa... O sea... Si había... Con una cuerda y... Ahí es cuando yo me pregunto... Así como que... Como... Como en sí... Ven para componer ustedes... O sea... De que... Ah... Se me ocurrió esto... O... Sabes que escuché esto... Y se me ocurrió para sacar esto... O sea... ¿Qué es lo que hacen en sí? Pues... En esa época... Creo que... Inconscientemente... O conscientemente... Ya después... Fuimos agarrando la onda... Como venimos... Del hip hop... Todo lo... El método... Al no poder hacer samplers... ¿Verdad? Por ejemplo... Este... Transportábamos sonidos... Hacia el bote... Decía yo... Electric Funk... African Bata... Soul Sonny Fock... Soul Sonny Force... Entonces... Van y Rodra... Pum... 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 Hace ese pinche ritmo... Y empezó así... Y nos metíamos... Un pinche mundo... Increíble de música... Y de repente decía... Eh... No mames... Parece que... Me está tocando acá... Electric Funk... Estamos tocando un pinche guapango... Y la va a pasar la guitarra... Y... Y sonaba con esa base... Bien cabrón... Entonces... Ya teníamos... Un chingo de posibilidades... Y un horizonte muy amplio... Para... De sonidos... Como... Como el hip hop... Al momento de decir... De referencias... Y la chingada... Para componer una rola... Sí... O sea... Nos imaginábamos... ¿No? Por ejemplo... Decíamos... ¿Qué haríamos si... Si fuéramos... Somos muy fans de... De... De Grand Master Flash... Y de... De Mel Mel... Sí... En vez de samplearlo... Lo tocábamos... Y... Y no... Nada más... Si tenía yo sampler... Yo tenía... Antes del Grand... Yo tocaba en otro cotorreo... Y yo tenía un Casio... Casio Tone... SK1... Que tenía sampler... De quién sabe cuántos milisegundos... Y no... Y sampleábamos cosas ahí... Entonces... Este... Sí... Al momento de ensayar... Sonaban... Pero a la hora de tocar... Era... No teníamos conocimiento... Alguno... De cómo conectar todo eso... Para tocar... Con esas madres... Entonces... Nomás tocábamos con lo básico... Pero teníamos... Manera de samplear... Sonidos de películas... Y... De repente... Cada vez decía... Ah bueno... Sí... Los... Los primeros demos... Que hicimos... O cassette... Caseros... Nada más disparaban... O sea... No... No... No tocaban con un metrónomo... Junto con un sample... No... Era todo en vivo... ¿Eh? No... No tienen idea... De las estupideces... Que hacíamos... Estaba bueno... Las hicieron... Estupideces... Si lo hubiéramos grabado... En videos... Lo que pasa es que... El primer cassette que hicimos... Ahorita toca con metrónomo... A huevo... A huevo tienes que hacerlo así... O sea... Este... ¿Cómo cuantizar? Sí... Es que la tecnología... Sí... Ahorita la tecnología... Está muy... No... No... Muy presente... En un show en vivo... No... Bueno... El cuantizador... Era un chingazo en la nuca... No... El primer cassette que hicimos... Como el Gran Silencio... Se llama... El Reino de las Sombras... Ok... Para componerlo... Queríamos... Teníamos mucha influencia... De Cricri... En ese tiempo... Y... No me vean así... Pero... Comparábamos mucho a Cricri... Con Pink Floyd... Y con Water... Vergas... Porque... Por las canciones... Los temas... Los... Por ejemplo... Si Cricri estaba hablando de un pato... Si hay un pato al fondo... A huevo... Sí... Y Water hacía lo mismo... Con Money... Acá se escucha la Lana... Y la chingada... Sí... Entonces... Comparábamos mucho a Cricri... Con Water... Shocking Food... Era otro pedo... Eh... Era el 92... 91... 92... Acaba de salir a la Muse to Death... Ajá... Y dijimos... En nuestro mundo... Ahora tampoco... Está bien diverso lo que traen de influencias... Está bien pinche diverso... Vamos a hacer algo como a Muse to Death... Pero con... Guardando las distancias a nuestro estilacho... Hicimos... Reino de las Sombras... ¿No? Entonces... Fue un... Un disco... Bueno... Un cassette... Que para las... Para las letras... Tuvimos... Nos íbamos todos los días... A la biblioteca... De la Macro... A ver... De qué vamos a hablar... Porque queríamos que fuera conceptual... ¿No? Como los discos de... De Pink Floyd... De Pink Floyd... Qué vergüenza... Pero... Este... Pero lo logramos... Encontramos un poema... Un pinches discotes esos güey... Encontramos un poema... De Nezahualcoyos... Que hablaba del reino de las sombras... De que... De que ellos veían la muerte... De ciertas maneras... Y dijimos... De aquí... Entonces hacemos un caso... Que se llama el reino de las sombras... Bueno... Esto lo hicimos con una grabadora Fischer... Ajá... De doble casetera... Con un micrófono... Fischer no hace nada ahorita... De audio... Ok... Una grabadora Fischer... Este... Bueno... No me pregunten cómo... Pero con esa grabadora... Grabamos ese... Ese demo... Doblábamos voces... No me pregunten cómo... Pero lo hacíamos... Metíamos samplers de películas... Con una puta grabadora... Y este... Y hicimos muchas lo que era... ¿No? Este... Pero... Eh... Era en esa época... Que nomás era para nosotros... Entonces... Hicimos muy poquitas copias... Pero hacíamos todo eso... O sea... Ampleábamos... Este... Eh... Intros para... Sacábamos de las películas... Eh... Películas mexicanas... Eh... Había una canción que hablaba... Se llama... Después de la muerte... Y teníamos... Todo grabábamos... En esa grabadora... Todo grabábamos del radio... Y grabábamos una entrevista de Arturo Mesa... Donde hablaba de la muerte... Y lo usamos de sampler... Por una canción... O sea... Sí fue... O sea... Era como entre... Entre juego... Pero sí le poníamos mucha seriedad... Sí, no, no... Le metes toda la seriedad que puedes... Porque lo quieres hacer bonito, ¿no? Sí, hasta la fecha... Yo sé que a lo mejor... El público no conoce... Esos temas... Ese... Ese... Ese material... Pero para mí... Sigue siendo el... El más... El más importante... Porque cuando grabamos... Por ejemplo... Cuando vamos a Nueva York... A grabar el disco... Y nosotros le damos esa... Esa onda... Al productor... De que... Lo que pasa es que... Nuestros... En nuestras... Grabaciones... Usamos muchos sonidos... Y nos decían... Que no se podía... Entonces... Que no mames... Nosotros grabamos con una puta grabadora... Tú tienes un... Estamos en Nueva York... Acabas de estrenar el Pro Tools... Ya grabaste... Discos a Tina Turner... Y la chingada... Y me estás diciendo... Que no se puede... Y creo que es el único... Que no tiene intros... Este... Es hasta el chuntaro... Reopoder... Que ya hacemos nosotros... Ajá... Donde ya hacemos... Todo ese concepto... Como si fuera una estación de radio... Siguiendo con el... El reino de las sombras... Que te digo... Aún tienen el cassette... Original... Sí... ¿Meta? No está en YouTube... Ni nada... No... ¿Meta? No, no está... Y no lo quieren sacar... A lo mejor cuando cumplamos los 30 años... Quizás pronto... Pero... Por ejemplo... Ahorita... Se van a cumplir 25 años del Dofos... Ajá... Sí... ¿Tienen pensado hacer algo... Para los 25 años del Dofos? Sentí feo... Sentí feo... Me regoló la panza... Ya estoy bien viejito... Perdón... Bueno... Cinco años del Dofos... En el Dofos seguíamos con esa onda... Seguían en Dofos... Tienen intros de... Mi sobrina ahí... Diciendo... Habrá una canción que se llama... Criaturas de luz... Metimos intros de mi sobrina ahí... Haciendo un rezo... Ajá... Seguíamos que nos... Con esta onda de los intros... En los payasos cuando... Sansa mis joffies... Sabres mi mañequita... No... No... Pero... No sé... No sé por qué les estoy platicando todo eso... Pero así fue el principio del gran... No... Y aparte... Es que realmente debieron de habernos visto... Estábamos grabando de una grava a otra... Ah bueno... Y luego... El sampler lo disparábamos con el pinche de... Del gordo del pie... No, no, no... O sea... No, no, era todo... Te voy a decir como era la mezcla... Era para que se hubiera grabado... Ah... No, no, no... La mezcla era que tocábamos todos... Grabamos en la grava... Ajá... Y decíamos... ¿Sabes qué güey? Tú tuenas mucho... Da tres pasos para atrás... Ajá... Ajá... Esa era... Esa era la mezcla realmente... ¿Sabes qué? Que suena bien cabrón el pinche pandero... Vamos a metelo dentro al ropero güey... Sí... Vete adentro al ropero güey... Ajá... Y eso nos ayudó un chingo a tocar en vivo... Porque... En vivo... En los primeros conciertos... No teníamos un ingeniero... Quisiera todo eso... Se modulaban ustedes... Entonces ya estábamos tan ensayados... Que hacíamos matices donde era necesario... A huevo... A huevo... Cosa que las demás bandas no tenían... Sí... Que es lo que nosotros veíamos diferente... ¿Por qué chingados estos güeyes tienen instrumentos bien cabrón? ¿Por qué no utilizan matices, silencios? Este... O sea, todo era puro... Al putazo y al chingadazo, ¿no? De repente nosotros estábamos... Y el papu empezaba a hablar acá con madre... Sí... Y llegó el momento en que la... La feature... Sí... La feature... Era parte de... Del... Era... Era un... Era parte de la banda... Sí, era parte de la banda... Que llegó el momento en que... Usábamos los sampler en vivo... Este... Ya acomodábamos todo en un cassette... Y nada más soltábamos pausa, ¿no? Y salía un intro y ya empezábamos a tocar... Toda la gente se quedaba como que... Esos pinches locos que estaba haciendo... Esos pinches enfermuitos que traen, ¿no? Fue una muy buena época... La verdad... Sí, estuvo con madre... Y todavía... Yo creo yo que... Hay muchos músicos que en esa época nos escucharon... La gente de mamíferos... Este... De... Acarnienses... Acarnienses y todavía dicen... No mames, güey... Es que ese pedo... Debería haber escuchado a la gente, güey... Sí... Fíjate que hay una cosa bien pinche curiosa, güey... Porque yo he visto, por ejemplo... A bandas de la avanzada regia... He visto... No voy a decir nombres... Pero he visto a lo mejor a cuatro bandas de la avanzada regia... Que a veces cambian integrantes... Y a veces suenan bien gacho... Y a veces suenan con madre... Ustedes los han visto a lo mejor unas tres veces o cuatro veces en vivo, güey... La última vez que los vi fue... Me invitaste el año pasado... Ajá... Antes de la pandemia... En el dos mil diecinueve... Y que... No mames, güey... No puede ser que suenen tan bonito... Después de tantos pinches años... Son... Eres tú... Eres tú... Y es Campa... Lo we one... Ajá... O sea... Bueno... Primero estaba Julián, ¿no? Julián estaba... Julián fue el primer bajista... Este... Duró un poco... Y luego estuvo este... Del noventa y... 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 Que estaba tocando con... Mantra... Se llamaba la... Amaranta... Amaranta, perdón... Amaranta... Este... Y luego ya... Ya se quedaron con la uigua y ya la uigua... La uigua cachorras de cuernos de malta... Tenemos con esta alineación dieciocho años... Dieciocho años, ya... Pero si hubo... Si hubo cambios, ¿no? Por ejemplo... Jumbo, güey... Que ha tenido un... Bueno... Dos bateristas diferentes... Dos bateristas diferentes... Tecladistas diferentes... Igual también es... Es a lo mejor Clemente... El... El bajista... Este... Este Flip también es... Y así... Sí, sí, sí... Y Charlie... Que son la... La base así... Que la clásica, ¿no? Ya los demás han cambiado... Sí... Y... Control... Pues no funcionaba sin... Sin los dos... Entonces... Ni para qué chingos... No, ya para qué cambiar... No, es que... Es que bueno... Hay algo que es... Nosotros tenemos bien claro... Nuestro organigrama como grupo... Sobre las ideas, ¿no? Hubo una etapa... Esa etapa de los botes... Y luego hubo un problema... Y se... Se paró un rato... Tal vez uno o dos meses... Y luego regresamos... Cano y yo... Ya con batería... Y cuando ya regresamos con la batería... Y todo eso... El compromiso... Nosotros era de que... Pues no nos... Tendríamos que afianzar... Somos muy... No cedemos en ese sentido... Con... Con los músicos que... Que... Que están con otros en el grupo... Porque tenemos bien claro... Tenemos frases... Y nos inventábamos frases también... Este... Decíamos con el principio... Este... Para hacerla nomás nosotros... Y para cagarla también... Son... Si nos inventamos dichos... Dichos... Y había otro... Había otro que era... Todos somos Ringo... Todos somos Ringo... ¿Todos somos qué? Ringo... Ringo... Ringo usted... Sí, sí... Aquí... Aquí... Aquí todos somos Ringo... Nada de que yo... Poli... Yo y yo nada... Verga... Todos somos el de atrás... Y a echarle huevos... Aquí todos somos Ringo... Porque en realidad... Es que es la verdad... O sea... Ringo es el que casi no mencionan... Pero es una reate el vato... Pero es el que da el sonido... Realmente la Ringo... Es el Rocksteady... Entonces esa frase... Está bien cabrón... Vaya... De hecho la... La registramos... ¿Este? La Ringo es una frase... Todos somos Ringo... Le sirve a todas las bandas... Porque así se dejan de mamadas... De que... Ay... El cantante es el líder... Y se sale... Y ya no es lo mismo... Nada... La verdad... Todos sonriendo... Es cierto... Sí, sí, sí... Pueden saltar los que quieran... Y... Igual... Este... El... 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 Tony Cano... El gran silencio... Como organigrama... Y del triángulo para abajo... Todos son la muera... Pinche sabrosura... La pura sabrosura... Ah, bueno... Entonces... Pueden entrar y salir... Y si quieren... Si entran... Es porque nosotros los elegimos... Y son la pura... Pinche sabrosura... Entonces... Aún así... Hace poquito lo recordaba... Y le echaba a cabeza... Y decía... Aún si el moco ya no está... Y hayamos tenido problemas... Y la chingada... Para que nosotros lo hayamos elegido... Es que esa cabrón... Era una pinche sabrosura... Te venía esos detalles... Que nada más Cano y yo sabemos... Y que por algo no... Hay diferencias... Ajá... Pero si lo... Si te pones a analizar... Cómo tocaban... Qué hacían... Estaban pinches marcianos... Los güeyes... Todos han estado bien pinches marcianos... También otro de los... De los... Este... De los dichos que pusimos... Y reglas... Como lo quieran ver... Era de que... La música siempre va en primer plano... O sea... Vale madres... Y Tony... Y yo... El que esté... Porque eso... Eso es más del público... ¿No? Este... Ya ven ahora... Hay bandas... ¿No? Caifanes... No... Si Marcovius no son... Y unos tizones... Es una hueva... Chiles... Oiganlo si se acabó... ¿No? Porque lo importante... Es la música... ¿No? Sí... Digo... Este... La... El público se enamora... De ciertos integrantes... Bla bla bla... Y son los... Son los que... En realidad son los que dicen... Este... Así... Así no son... Y... Este grupo no es... Y ya no está tal... Y... Pero eso es onda al público... ¿No? Ajá... Eh... A lo mejor hay bandas que así lo creen... ¿No? Eh... Son elotes... ¿O qué? Sí... Son elotes... Güey... No... 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 Este... Piché... Qué bueno que lo menciones... Porque yo también me estaba emocionando... ¿Qué es cierto? No... Pero sí... Eso sí lo pusimos en el gran... Desde bien... Desde bien morritos... Lo importante que es la música... Y siempre va en primer plano... No importa quién es... Si está... Digo... Puede salir un disco de... De Tony... Con pura guitarra... Si quieren... Y ponerlo como el gran silencio... Sin pedo... No tenemos ninguna bronca... O... Chiflen... Aplauden... Sí... Porque es que también el público de repente te orilla... ¿No? Y... De que... Es que el sonido del gran... Por poner un ejemplo... Es el acordeón... Y en todas las rolas... Este... De repente te sientes como que obligado a meter acordeón en todas las rolas... Y dices tú... No me no mames... O sea... Nosotros como compositores no pensamos en... Pura pinche acordeón... Si nomás quieres hacer una con... Tronido de... Y me vale más el acordeón... O sea... Si porque en el gran siempre... Lo que si tenemos es de que... Las rolas son muy diferentes unas a otras... ¿No? Eh... Y... Y no... Y no nos... No nos encasillamos en... En que... En todas las rolas tenemos que cantar los dos... O en todas las rolas... Este... Tiene que cantar... De hecho había... O lleva guitarras o no lleva guitarras... Antes había rolas donde... Este... Cantaba hasta el moco... ¿No? Sí... Nunca hemos tenido así como que... El lugar de cita... Yo soy el cantante... Yo soy el que tengo que cantar... Incluso hay... Hay grabaciones que... Ah... La... La rola es la que te dice... Quién es el que tiene que... ¿No? Sí, ¿verdad? Porque... Por ejemplo hay una canción que se llama... Food It... De un disco que hicimos... Que se llama... Revolución Contra Sistema... Que dijimos... Es que esa rola... No es para Ezequiel... En batería... Ya... Esa rola es para... Chaparro de... Bambú... Ah... Sí, sí, sí... O sea... La música... La rola te... Te dice... Quién es el... Músico... Sí, sí, sí... Entonces... Si te clavas en... No... Tiene que... Vamos a ser el baterista del grupo... Porque... La neta la vas a cagar... Te vas a... Te vas a quitar... No... Y aparte... Te... Estar cediendo por el que dirán... Por... O porque el estilo... O la madre... Está bien culero... Eso no... Eso no funciona... Hay que tener bien claro... Qué son los compositores... Y quiénes son los intérpretes... Cuando yo me convierto en intérprete decano... Si yo tengo que buscar... Tengo que tener la capacidad... Bien al pedo... Para entender lo que él quiere decir... Y me dice... ¿Sabes qué? Tú vas a cantar esta rola... Es... El tiempo pasa... Y siempre pasará... Es decano... Y la gente a veces como la canto... Yo pienso... Ay... Se mamó... Tán y con esa letra... No... No es mía... Es decano... El duende... El duende... Perdido... Hay canciones así... Pero eso es conocerte como músico bien cabrón... Pero yo tengo... Ahí yo no me pongo en el que... Si no la canto yo la rola... Vale madre... O sea... No... Yo soy intérprete de algo de cano... Y me queda bien claro... Que para poder yo cantar de esa manera... Tuvo que haber sido cano el que inventó eso... Es como el pedizo que tenga... Que si Markovic o la chingada... Para que Markovic se aventara sus solos descomodables... Tuvo que otro pendejo que haber puesto... Exactamente... Exactamente... Sin esa rola de ese güey... Nunca hubiera haber existido ese puto solo de afuera... Si un cabrón no hubiera compuesto una cosa... Markovic no hubiera hecho esa cosa para esa canción... Si lo hagas... Cada quien haga... El que las hace... Que las paga... Así es... Así es... Y la verdad es que... Para nosotros como Gran Silencio... Ha sido bien divertido... Porque así como te platico de... De cómo hicimos el primer cassette... Así es hasta la fecha... O sea... Nos emociona un chingo componer... No... Nunca llegamos al momento de que... Ah... Tenemos que grabar otro disco... Porque ya es el momento... No... La neta... Hemos dejado pasar hasta más de 5 años... Sin grabar disco... Porque no sentimos que es el momento... Pero también tienen la... El... El... El tema de que los shows en vivo... Siempre están bien vergas de ustedes... O sea... Siempre... Siempre están con madre... Es que también tenemos bien entendido... Que el gran... Es 90% dinamismo... Sí... Así es... Y... Ahorita después de un año sin tocar... No les prometemos nada... No les prometemos nada... Ahorita tienen que prometer todo... Ahorita sí... Es de huevo... No... Por cierto... Hace poquito tocamos... Nada más... Cano... Y yo... Iván... Ajá... Y se nos reen chido... Y la neta... Y dije... Este huey pareciera que estuvo tocando todo el puto año... Porque de repente empezamos y... Y a la madre... Yo quería seguir y seguir y seguir... Entonces estaba muy cabrón... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿O cómo les ha funcionado... Lo de hacer los... Los shows en plataformas en vivo... En streaming? Yo no lo tengo bien claro... La gente no entiende... Lo que es un concierto en streaming... Porque está acostumbrado a ver conciertos en YouTube... Donde también ve gente... Bueno... Es que nadie entiende ese pedo... Nadie lo entiende... La gente no ve... Chido... Al puro grupo sin gente... Es como si estuvieras viendo un video... De la época de Rómulo Lozano... Me explico... Eh... Y hay cuenta de que nomás ves el grupo... Al Mr. Chivo... Tocando y... Y sin público... Y nomás unos asientos para un lado y para otro... Y se acaba... Gracias y... Creo que nomás yo entendía esa referencia... Yo también a Mr. Chivo... Entonces este... Así cuando hacían los videos... En la época de... De Don Rómulo... Que ponían un fondo de pantalla... Chingón... Y que ponen esta pirotecnia... Atrás en un pinche fondo verde... Y los grupos tocando al frente... La gente no lo disfruta... Entonces digo... ¿Para qué veo esta mamada? Si puedo en YouTube bajar uno de Peter Gabriel... O de Genesis... O de Pink Floyd... O el que quieras... Con público... Y a mí emociona... Ver como la interacción... La comunión... Entre el público y la gente... Cuando uno ve un concierto... Por medio de la computadora... Y esto no lo ha logrado el streaming... Ni a mentad de madre... Aún nos pongan... En las pinches rutas de García... Aún nos lleven al pinche pico de Orizaba... Y a la mera punta a cantar... Y a hacer un pinche show... La gente no lo va a disfrutar... Porque no está la comunión... Nada más está la mitad ahí... ¿Tocaron en el Pal Norte ustedes? No... Bueno yo estuve viendo... Dos o tres shows del Pal Norte... Si no era como los de Rómulo Lozano... Si güey... Si si si... O sea... El daba a la gente... La gente era virtual... O sea... La gente brincando... Era puro pedo... Era un loop de gente brincando güey... Entonces que... Está bien verga... Está chido ver a la banda... Y que se esté aprovechando esta oportunidad... De que estamos en pandemia y la verga... Pero no es un show en vivo güey... O sea no es un show en vivo... Entonces... Yo sé que en nuestro caso... Este... Nosotros... Los disfrutamos sin cabrón... Porque... Este... También es... A lo mejor no voy a ver bien Momomba... Pero... No... No te preocupes por eso güey... También está bien chido tocar sin gente... También... ¿Por qué? Porque es como un pedo... Este... Bien perso entre la banda... ¿No? Y a veces... Este... Por estar... Tratando de... De prender a la banda... Te ignoras... Te ignoras a tus compañeros... O sea te olvidas... De con quién estás tocando... No llegas como a una rutina... De... De prender a la... De prender a la banda... Estás preocupado porque la banda... Pase un buen momento... Y no tus compañeros... ¿Me entiendes? Sí... Y este pedo anoto nos ayudó... El primer streaming que hicimos... Lo disfrutamos porque no sabíamos... Cuando íbamos a volver a tocar en vivo... O sea... O cuando íbamos a volver a tocar juntos... Claro... Entonces vamos a aprovechar... A disfrutarnos nosotros güey... Sí... De hecho nosotros empezamos a hacer una lista... Medio un plug... Porque dijimos... Pues no hay a... No hay a quien hacer brincar... ¿No? Y Tony me dijo... No, no mames... Vamos a brincar nosotros... Vamos a disfrutar... Vamos a tocar para nosotros... O sea... Siempre tocamos para la gente... Vamos a aprovechar que no hay gente... Para tocar para nosotros... Entonces desde el primer streaming... Lo disfrutamos un chingo... Sí, nos dedicamos a... Estaba para ti... Estaba para ti, perro... Sí, ¿no? Cuando ensayen... Cuando ensayen ustedes... ¿Qué tanto llamean antes de ponerse a tocar? Es después... Después, sí... Es después del ensayo... A ver... Platícame un ensayo... Llegas y traemos este set... Vamos a hacer el set... Y luego vamos a llamear... Bueno, depende de para qué sea el ensayo... Por ejemplo... Para un... Este... Concierto en vivo... Hacemos una... Una lista, ¿no? Hacemos intros... Cosas que... Que sean... Que sean parte del set... No parte del jale, ¿no? Sí, que es que... O sea... Sobre todo... Cuando repites ciudades... Tienes que ir con un show diferente, ¿no? Entonces... Siempre estamos cambiando la lista... Sí... Y este... Y llegamos sobre la idea, ¿no? Tenemos la... Nuestra forma de ensayar... Es un día... La pura base... O sea... Tony y yo... Con... Nomás con... Bajo... Y batería... Batería, sí... Armamos la pura base primero... Que quede bien... Amachinada... Ajá... Y al otro día ya... Ya anda en pedo Lupe, ¿no? Ya Lupe ya... Ya no la de en Lupe... Sí... Ya los voy a saltar en... Entonces ya el segundo día... Ya llegan... Todos los demás... Los armonios... Con la base amachinada... Pues sí... Queda más sabrosón, ¿no? Y aparte ya... Y al final ya... Este... Por el regular que se pone a llamear... A llamear esa caltonica... Pongo allá a rasguñar... O sea... Tocamos... Es que por ejemplo yo... Antes con el gran... Yo componía mucho... Estaba hablando antes de los 95 para atrás... Ajá... Aparte que estuvo en otros grupos... Componía mucho... En situ... Te das cuenta que yo ya traía... Nada más la armonía... A la música... A la letra... Y yo tocaba... Y ya le iban metiendo cosas... Y yo ya iba viendo... Que tanta capacidad tenía... Para una idea que yo tenía... El baterista así... Y yo decía... Tenía que ver si podía... Entonces decía... Nada... ¿Qué le hago? Si no va a poder... Si no va a poder... Entonces este... Qué loco... Tocaba... Llamábamos... Y decía... Esto es lo que puede hacer... ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde lo puedo yo llevar a este güey? Y al de la batería... Y sí... Me gustaba mucho llamear... Pedacitos de rolas... Y a veces aventaba cancioncillas... Pedacitos de No Sabemos Amar... O de decadencia... En los intros... Y de volar... Estos güeyes... Están bien cabrones... La verdad... Tío... Mi compañero... A todos los que han pasado por el gran... Apenas empiezas... Y de volar... Y entran de pedo... En el pinche chas... Y de repente... Oye... De repente... Están metiendo bossa nova a este pendejo... Y es una rola así... Y cree que es un bossa nova... Pues que se conocen... Se conocen de... 30 años... Y de repente... No... Está bien reata... La Mujer de los Ojos Cafés así nació... Cuando yo quería sonar acá... Pinche Dylan... Y de repente... Me soné como que un pedo acá... Brasileño... Y yo dije... Bueno... Está con madre... Y así lo hacía... Ya después... Ahora ya no... Ahora ya hago toda la música... En... En... En loops y samplers... Y la llevo... Y luego ellos me suben arriba... O la escuchan... Y qué puedo mejorar de esto... Y ahora lo hacen... Y en los ensayos... Cuando terminamos de ensayar... Siempre se me ocurre acercar... Algo en riff... Una cosa ahí... Y la wewa... La wewona... Siempre me hace segunda... Y te digo que es en automático... Apenas... Cabezazo... Y de volar... Brasileño... Y volada... De volada entran... Entonces yo estoy orgulloso de mis compañeros... De hecho el último... El último ensayo... Fue por un evento... Donde nada más tuvimos... Tony y yo... Pero invitamos en el bajo... A los del grano... En el bajo a wewa... En la batalla a Iván... Y en el teclado rey... A rey... Y... Bien a gusto... Ensayamos... Y de hecho... De un día para otro... Tocamos cuatro ruedas nuevas... O sea... Que loco... Ahora también el grano... Es un grupo de ensayos... O sea... Nunca estamos ensayando... 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 Ya llegó un grado... Un grado en que... Decimos nada más... Dos días de ensayo... Y nada más... Al mes... ¿Verdad? O ya tenemos un chingo en ensayar... Y... ¿Por qué? Porque somos gente que yo... Estoy bien consciente que todos somos consumidores de música... Hay grupos que... Que no consumen música... Yo cuando me rolo con otros vatos... Es que voy a ver el ensayo de estos güeyes... Y voy... Y luego las preguntas... Y están oyendo el mismo chingado disco... De hace un chingo de años... Pinche Dream Theater... Ya me tiene hasta la madre... O sea... Ya güey... Hay un chingo de cosas... Cabrones... Este... Con eso nadie dice... No... No sé qué chingas... Oye güey... Es que salió este güey... Taco en Madre... El Anderson Park... Y el Bruno Mars... Hicieron una rola chida... Güey... Eh... Pinches cotas... Siempre hay un prejuicio... Sí... Y con los del gran... Siempre están escuchando música... Pinche Fer... El del trombón... Es una máquina... Ese vato... De cuenta que... Apenas acá... Eh... Ir a hacer esta rola... Y... Error... Decirle... Ir a escuchar una pinche rola... Del pinche New York Sky... Porque... Ah... Está bien reata... Ya la escuché... Pero mira... Está bien como cuatro discos... Y este... Y este... Y este... Y este... Y todo el tiempo... Están consumiendo música... Entonces cuando llegas al ensayo... Y armas algo... Todos ya están con el pinche filo... La verdad... Somos un poco filosos... Y de repente pasan... De repente pasan... Accidentes que... Que se quedan ahí... Que transforman una rola... En cabrón... Por ejemplo... Yo una vez llegué con una... Que según yo era un ska... Un ska a tu tono... Ah... Y... Y la empecé a tocar... Y... Y Tony me dice... Está con más de esa polca... Y ya nada... Y así nace... Este... El piporro... Piporro estaconazo... Ya... Y... Cosas que pasan... Porque cada que no hay diferencia... En medio de imaginarme a que la anda tu tono... Y yo me imaginé un pinche bajo sexto mamalón... Ah huevo... Yo pensando en metales... Y Tony en acordeones... Y empezamos... Así sucede... Así pasa cuando sucede... Y la verdad... Eso nos ha llevado siempre... Y aparte que te digo... Es lo chingón... Cuando tienes en un horizonte musical muy amplio... Que... Siempre tienes a algo que recurrir... Porque en esta onda de la música... Tienes que tener una referencia... ¿No? Sí... O sea... Dicen que los buenos músicos... Este... Pues sí... Se roban a uno o dos... Pero los chingones se roban como a treinta... Son chingos... Y ahí es cuando ya se revuelve todo el pedo... Y nosotros... Estamos escuchando de todo... No hombre... Nosotros estaba escuchando los rancheritos del topo... Aviéntame... Los rancheritos del topo... Y yo hice el pinche saxofón... Con el acordeón... Y pum... Estos pinches marcianos... ¿Cómo se les ocurrió... Mezclar eso? Y de repente hacen una pausa entre sillos... Y hacen un puente... Tum... 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 Entonces... En ese momento yo había sacado una que se llamaba... Taurufo J. Taurufo Barrientes... Que no es de latín... Tum... 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 Y entonces... Los chingones que nos enamoramos mucho de las ideas... Y como ya tenemos que digo bien claro... Quienes somos intérpretes y quienes son compositores... Este... No sé... Me llamó un chingo la atención... Zicano llega con una rola y dice... ¿Sabes qué? Tiene una rola que se llama... Danger... Y la... Tum... Y va a su pinche madre... De hecho... Hay rolas que no sabemos qué ritmo sean... La vez pasada los fui a ver en vivo... Y estaban promocionando un sencillo nuevo... Y ya se cuenta que terminó la tocada... Y me puse a ver el sencillo güey... Y tú traías una camiseta de Bad Brains... Y los escucho la rola de que... A la verga está bien punk este pedo... Que verga con el libre silencio güey... ¿Qué les pasó güey? Sí, sí... Lo que pasa es que el público nos encasilla... Y por alguna razón yo creo que... Porque el Chuntaro tuvo cierto éxito... Creen que nada más escuchamos cumbia... Ajá, ajá... Vaya está bien verga... Pero dije que... Espérate dónde salió este pedo... Y la gente como que espera siempre... Como que está acostumbrada a bandas... Que siempre les graban el mismo chingado disco... Ajá, ajá... Y cuando nosotros hacemos un... Un EP que se llama... Sonido Adrenalina... Que es puro... Es puro punk... Y es... Se volvió escapón... Porque... Usamos metales, ¿no? Pero las influencias de esas rolas... Es más que nada... No tanto Bad Brain... Sino más Descendants... Sí, sí, sí... Entonces este... Pero cuando le digo a Fer Alvarado... Eh, saqué estas rolas punks... Mételes algo de metales... Pues ya se vuelve un poquito más escapón... Es californiano... Ajá... Pero nuestra idea principal de Tony y mí era... Más como Descendants... De hecho Tony no querías metales, ¿no? No... ¿Qué, güey? Saludos a Fer... El Tony no quería metales... Pero a lo chingón es que... Digo... Esos güey son unas máquinas... Sí, no... Los pones ahí a tocar metales... Y ya le quieres poner ahora al revés, ¿no? Sí... Tocan una rola con los metales... Y ponle metales a todos... Ah, güey... Entonces lo que nos sorprende... Después de 30 años... Es de que la gente se siga sorprendiendo... Sí, 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 güey... Como que no les ha quedado claro que el gran silencio hace lo que le da su chingada gana... Sí, aparte si hace... En 29 años ya que cumplimos ahora... Haces una evaluación... La Chúntaros... Retorno de los Chúntaros... Cumbia Lunera... ¿Y qué otra cumbia? Cumbia Cumbia... Nomás son cuatro putas... Cuatro putas cumbias en 28 años... Lo rico... Pero nada suena igual, güey... O sea, nada suena igual... O sea, igual, igual... No suena, güey... O sea, yo me acuerdo cuando dieron el... Del brinco del primero al segundo disco, güey... Era una banda totalmente diferente... Y en el mismo disco, por ejemplo... Si tú oyes Círculo de Amor... No se parece ni madre... O sea, déjeme si estoy orando... Y déjeme si estoy orando... Pues ni madre se parece a Chúntaros Style... Y Chúntaros Style no se parece ni madre... O sea, lo que el viento Juárez... O sea, nosotros no hacemos la misma rola siempre, ¿no? Sí, claro... Y me hubieras sacado puros durmirs... Soñando igualitas, igualitas... Así como la célula que está... Que si no lo recomendaban... Este... Cuando... Cuando les tocó hacer lo del tributo a José José... ¿Les dieron a escoger una canción? Ustedes escogieron esa canción... Ya la traía, ¿no? Ahí siempre vamos a parecer muy quejones, ¿verdad? Sí, 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 quiero quejar... Pero los de... Como es un proyecto que nació en el DF... Los del DF agandallaron machín, ¿no? Sí, sí, sí... ¿La neta? O sea, ¿ustedes hubieran escogido otra rola? O sea, ya hemos escogido... 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 O sea, ya hemos escogido esa mañana... ¿Ah, neta? Y... Y primero nos habían dicho que sí... Y luego... ¿La trae Cafeta? No, ya es que ya la trae Cafeta... O creo que ellos ya la tocaban... Ellos ya la tocaban en vivo ya... Vaya, lo que sí es que la que hicieron ustedes, güey... Sí está bien, cabrona... Bueno, es la que hicimos nosotros... Está un caso esa canción... La que hicimos nosotros... En ese tiempo no era nuestra favorita... Porque es... Bueno... Nosotros sí somos muy fans de José José... Ajá, sí, yo también... Este... No era nuestra favorita... Pero... Se volvió nuestra favorita... Después de... Oye, bien mamón, va... Pero... Después de nuestra versión... Se volvió nuestra favorita... Según los compositores que trae José José... También la complejidad de su música... Entonces... Con... Con este... Por ejemplo, el triste... La batería es un pinche caso, güey... Ah, sí, sí, sí... Yo creo que Julieta Vanera la mandó la chingada... Sí, porque no respetó... No respetó los tiernos... Al grano, al grano... Las cícopas... Las cícopas de la rola... No, pues, está una octava bajo... Y... Bossa Nova... Bossa Nova... Entonces... Cada canción tiene una complejidad... Fuera de lo vocal... Que está bien cabrón... Los arreglos... Sí, es un rolo... No, no, no... Sí, sí, claro... A nosotros nos ayudó mucho... Este... Porque nosotros ya hacíamos eso... Ya... Ya hacíamos de... De agarrar canciones que nos gustaban... Y hacer nuestras versiones, ¿no? Porque mucha gente todavía confunde... Lo que son covers... A lo que son versiones... Un cover es exactamente igual... Ajá... Una versión es... Es tu... Tu bomba... Y hacer una versión... De una rola conocida... Pues es... Inclusive me atrevo a decir... Que es el doble... Dejarle... Claro, güey... Claro, güey... Como sería una original, ¿no? Sí, sí, sí... Tienes que reinventar la canción, güey... Sí, este... Hace muchos años... Ya habíamos tocado algo de... De José José... Habíamos tocado algo de... Juan Gabriel... Las hacíamos a nuestra manera... Entonces... Ese... Ese tributo nos ayudó... A también mostrar esa faceta... Del gran silencio... De que también nos gustó un chingo... Hacer versiones de otras canciones... ¿Le hicieron suya a esa canción? Claro, güey... Y lo que más nos agradó... Es de que... La hicimos... O sea... Nosotros mismos... Me refiero a que... Nosotros fuimos nuestros productores... ¿Ah, neta? Y estábamos... Como que... Nomás hemos tenido unos productores... De toda la vida, ¿no? Y ahora nomás nosotros mismos... Hemos producido todo... Y en ese disco... Este... Estábamos al lado de... Santolaya... De un montón de productores... Chingones... Y nosotros dijimos... Hasta ya me loco de la madre... Y nosotros dijimos... Oye, pues no estábamos tan mal, güey... O sea... No, güey... Lógicamente... Y nos daba un chingo de risa... Porque... Son muchas cosas bien extrañas... En esa canción... Por ejemplo... La acordeón tiene un vibrato... Y nos afinamos a 444... ¿Por qué? Por el vibrato de la acordeón... ¿Ah, neta? Entonces decimos... ¿Sabes qué? Y le da un... Ahí yo a Leo Madre... Porque... En las ligaduras... Mi, Fa... En Si, Do... Y esas madres... Se nota bien cabrón... Cuando... Pasas por el 44... Recibido un montón de... De mensajes... De... De... Tenemos muchos compas... Que lo tocan de comer... Que no la pueden tocar en la... Afinación normal... Que nos dicen... A huevos... Nos dicen... ¿Cómo chingados se afinaron? Entonces... Entonces estamos... Pararara... Y lo pueden entender ustedes... Que también tocan... Pararara... 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 Ese pinche... Pararara... Se fueron... ¿A dónde chingados se fueron? Ya, ya, ya... Y luego... Otro cielo... Te obliga... La liadora Mi, Fa... Te obliga... A desfasar un poquito... El tono... Y no me pregunten... ¿Por qué? Pero como está en 444... Ahí... Hay un tono... Mayor... Que vio ha sido mejor... Que lo hicimos menor... ¿En cuál? En esa ocasión... No, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte? Cuando subimos el cambio de... Cuando cambian... Cuando cambian el cambio de tono... Que la suben una... Que es una tercera... Una tercera... Una tercera... Sí... El medio de hacerlo mayor... Lo cambiamos a un tono menor... Sí, lo cambiamos a menor... Ah, sí, es cierto... Que loco... Según las leyes... Está equivocado... Vato... Es que... Porque según la ley... Mayor, mayor... El menor... La madre... Ajá... La triada pedorra... Sí, sí... No, no, ni madre... Pero ahora... ¿Cómo diría para que no suene feo? Pues nos valió verga... Y metimos el menor... Y así se quedó... Entonces a muchos... Nos dicen... ¿Cómo es? Es que se escucha... Extraño, güey... Sí, claro... Pero es algo que nosotros... Lo hacemos con... Somos cabrones... Y contreras, güey... Entonces... De hecho, cuando la tocamos con... Con pesado... Y Pepito me decía... Eh, güey... Ahí es mayor... Y yo le decía... Pues que con el grande es menor... Te la pelas, güey... Así es... Pero... Pero... Pero 444... Si lo haces mayor... Se nota muy desafinado... O sea, se nota... No queda bien... Algo menor para poder yo entrar bien... Porque es una chinga para mí cantando... Lo que pasa es que las acordeones tienen un vibrato vallenato... Y... Y... Aunque esté en 440... En 440... El vibrato... Te da la... Eh... Como que... Mmm... O sea, uno no está... Pareciera ser que está tres puntitos arriba... Por el vibrato... Entonces... Muchos años nos estuvimos afinando en 444... Ya... Ahora ya agarramos la idea... Tengo ideas muy locochonas de decir... Bueno... Según el tipo de canción... Hay una canción de timbalero... Y cuando la estamos grabando... Yo la tumbé hasta a 438... Si ustedes que son metaleros... Tuman las canciones a 438... Puta, güey... Se les caen las orejas a todo el mundo... ¿Cómo sabes que este güey es metalero, güey? No, no entiendo... ¿Cannó? No, no... Es porque la otra vez que vine... Estaba tocando acá... Bueno... Le gusta la distorsión... No es que sea metalero... Me gusta... Me gusta el metal... Me gusta la cumbia de Villera, güey... También... De hecho... Últimamente ando escuchando salsa... Entonces, pues... Por ejemplo... Si haces una cumbia rebajada... Y la tumbas a 438... La frecuencia... Está muy cabrona... Está bien sabroso... O sea... También para que la gente sepa... Que no... Muchos están... Que también esa idea... Tienen muchos pinches músicos... Eso es el gran... Pura chiripada... Todo le sale a los pendejos... No, güey... No, no... Güey... Ahorita me estoy dando cuenta... Que están bien cabrones, güey... Sí sabemos... Oye, pero... ¿Conoces a Puya de Puerto Rico? No... Bueno... Te va a gustar... Porque toca metal... Con salsa... Vamos a... Vamos a recomendar un disco... Cada quien... ¿Cómo ven? Puya... Sí... Puya... Yo voy a escucharlo... Yo he escuchado a Puya... Está chido, güey... Está chido... Sí, sí, sí... Un disco... Fritz... Que tengas en la mente... Ahorita, güey... ¿Qué es lo que estás oyendo? Así que... Ese pinche... Que se pasó un derriata... Con ese disco... Bueno... Estaba escuchando... Este... Un soundtrack... De una película... Que todos conocen... Bueno... De mi edad... O algo así... Se llama Scott Pilgrim... Tiene varias canciones... Sí, sí... Y... Pues dije... Bueno... Vamos a escuchar... Al soundtrack original... Porque son varias bandas... Y está bastante... Como que... Mixto... Y... Pues... Si quieren escucharlo... Pues ahí está... El soundtrack de Scott Pilgrim... Yo... Yo quiero recomendar tres cosas... Este... Dos soundtracks... Y un disco... ¿Eh? Primer soundtrack... El de Megaman... Quien no lo conozca... Ah... El Megaman X1... Sí... Chulada... Chulada... Todas las canciones... Todos esos feels... Se sienten con madre... Otro soundtrack... Todos los discos de Tony Hawk... Están con madre... Ahí es como que una invitación... De que... Pues es puro skateboard... ¿No? No, no, no... No, no, no... Es rap... También es metal... De hecho... Salen varias rolas de Melvins... Salen así... De que un chingo de... Van der Sonders... Quien no conozca ese juego... Échale una checada... Acá bien chida... A ese... Pues a lo de los soundtrack... A cualquier... De que te llamaré con mi morro... ¿No está? Mi morro... Oye puros... Mi soundtrack de videojuegos... El de Monster Hunter... Uff... Escúchalo... El soundtrack del videojuego... De Monster Hunter... Ese... De hecho mi cartel... Bueno... Está todo malo... Entonces pues si lo... Si lo escuchas... Bueno... Quiero recomendar... Un último soundtrack... A ver... Que me recordaste... El de F-0X... De 64... Está muy chido... Poderoso... Te lo recomiendo... Está... Muah... Este... Y artista que ahorita que recomiendo... Pues Frankie Ruiz... Ahorita que ando con lo de salsa... Está... Bien loco todos los tiempos... Güey... Con esto que era lo del... ¿Cómo se llama la salsa? Salsa romántica... Sí... Sí... Este... Si quieren escuchar así como que... Cosas cromáticas... Y luego que des tiempo... Y luego menor... Y luego cosas como que te alucinan... Y luego como que cantando des amor... Y luego de que no... Ya salí de la cárcel... Entonces cosas... Está chido... Está con madre... Ok... Yo... Bueno... Es que también... Bueno... En soundtrack... Le recomiendo el del... El soundtrack de la serie... ¿Cómo se llama esta serie alemana? ¿Sí? ¿Qué se fue el nombre? Que salió en Netflix hace poquito... ¿La del Viajes en el Tiempo? Sí... Que Viajes en el Tiempo... Ah... Güey... Esa... Esa... Esa soundtrack tiene una... Una versión de Robert Johnson... Ah... De Me and the Devil... Exacto... Está bien... Bueno... Te recomiendo... Y aparte la versión de Peter Gabriel de... Eh... Es una pinche rolona, ¿no? My body is a cage... No mames... Sí, 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 sí... ¿Cómo se llama esta serie? ¿Cómo se llama esta serie? Se llama... Ajá... Es la de Los Viajes en el Tiempo... Dark West... La serie de Dark... Sí... Búsquense el soundtrack de Dark... Está muy chido el soundtrack... Está en Paso de Reata... Hablando de soundtracks... Este... También quiero recomendarles... Que entren a la página de Roger Waters... Y vean todo lo que está haciendo... En esta pandemia... Con... Con sus versiones... Así caseras... De pandémicas... Se los recomiendo... Y de cumbia... Les quiero recomendar a los hermanos Tuirán... 15 grandes éxitos... De los hermanos Tuirán... Ese es puro pinche hardcore... Pesado... De veras... No apto para jotillos... Está bien dura esa palabra ahorita... ¿Otro disco que recomiendas? Pues les recomiendo que escuchen un disco muy chingón... De David Byrne... Que es el Rey Momo... Siempre les recomiendo ese disco... A ti que te gusta la salsa... Te recomiendo el Rey Momo... Está bien pasada... Ahí viene cumbia salsa... Hay unas versiones con Willy Colón... Y David Byrne... Que están muy buenas... Perfecto... ¿Es como que... Bailable? ¿Está muy técnico? Está... Haz de cuenta como Roots... Pero de repente... Pues oyes que le meten country... Y le meten de repente... Soul... Que Roots es una banda bien pinche... Versátil... Está bien cabrón... Entonces este... Pero igual... Y puedes estar oyendo una... Una salsa ahí... Muy bailable... Pero la letra... La letra sí está en cabrón... Sí... Pues es David Byrne... Y hay una rola que se llama... Este... Rose Tattoo... Te recomiendo los cortes... Los tiempos... Te gustan los chingos de Rose Tattoo... Y está bien pasada... Hay una versión... Hay una versión con... Para Lamas... Que también está con Madre... Este... No seas parte de... De esto se llama la canción... Este... Y hay una pinche versión... También con Celia Cruz... Que está muy buena... Loco de amor... Ah... Sí, sí, sí... A huevo... A huevo... Sí, sí, sí... Está bien chida... Te recomiendo... Yo les recomiendo... No soundtracks... No he escuchado soundtracks... Pero yo les recomiendo... El Ex-Military... De Death Gripsway... Que es este como que... Hip-hop experimental... Está bien verga... Bien, bien, bien... Bien verga... Vamos a escuchar... Preguntas de Discord... Va... Me pregunta... Kurt Cobain... Vergas... Kurt Cobain... Válgame... 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 A qué sabe... A qué sabe el Benadryl... Este bato ha tocado... En el pinche Reading Festival... Güey... Ha tocado en todas pinches... En todo el mundo... Güey... Kurt Cobain... Kurt Cobain... Y pregunta que cómo... Don Kurt Cobain... Fue la experiencia de tocar... En su primer video latino... Puta... El primer... Estuvo de la chingada... ¿Qué año fue? 98... Pues fue... 98... Sí... Pues fue hace 22 años... Del primer video latino... Ajá... Fue el primer video latino... Y por qué... Ah, sí, es cierto... ¿Y por qué estuvo de la chingada? Porque... Todavía... Este... Había mucho prejuicio en festivales... Es que no había festivales... No, no había... Imagínate llegar y tocarles un pinche cumbión... Y nosotros... Como somos bien pinches contreras... Vimos que... Como que no les gustaba... El... El... Lo cumbian verón... Que nos empezaron a aventarle todo... Ajá... Y de puro pinche coraje... Les tocamos la pollera colorada... Y no... Pues ya sabes... Nos aventaron... Piedras... Tomates... Y... Pero... Estuvo... Este... Estuvo chingón... Era lo que esperábamos... Realmente... Íbamos a eso... Como quien dice... Íbamos a eso... Este... Y... 9-8... Ajá... Y... Pero bueno... Fue una... Fue una... Experiencia bien chingona... Porque... Este... Por primera vez tocamos con... Al lado de bandas que... Que nosotros... Respetamos mucho... ¿Cómo quien? Como Tijuana, ¿no? Este... Que estuvimos ahí... Con... Ah... Pues de hecho... Rubén se aventó un... Se aventó un palomazo... No planeado... El gato estaba oyendo... Este... Se emocionó... Y se metió a cantar con nosotros... Eso... Para los que crean que fue planeado... No lo fue... Se metió a cantar... Dormir soñando... Dormir soñando... Pero si... Digo... Nuestra participación... Estuvo padre... Era lo que esperábamos... Sí, güey... Pero... Usamos el infierno... Para salir a la gloria... Terminamos con... O sea... Estuvo... Estuvo... Era lo que esperábamos... Pero... En general... El festival... Estuvo bien cabrón... Hubo una... Había una banda española... Los descalabraron bien macizos... ¿A quién? ¿Cómo se llamaban? Soher... No... No recuerdo... ¿Para qué estuvo... Estir? Había... Tocan morras... Descalabraron una morra... Y pusieron... En el piso... Pusieron unas... Placas de vitrocel... Así para que la raza... No maltratara... Ahí el cotorreo del campo... Y la raza lo empezó a arrancar... Y ellos hacían acá... Como si fueran tablas de surf... Y se pasaban arriba de eso... Y aventaban eso al escenario... Y a las morras... Les arrancaron una chompa... Bien macizo... ¿Ustedes vieron? Sí... De hecho... Estaban... Entre las dos malinas... Cuando bajan... Pues la morra toda sanguaseada... 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 Sangrada... Sanguaseada... Sangrada... Para los que son más nuevos... Ayer no son de rancheros... Vení toda sanguaseada... Yo sí entendí sanguaseado... ¿Tú entendías sanguaseado? No... Nada... Es sangrada... Sangrada... Tú sí entendí que sanguaseado... Sí lo entendí... Pero es como que nunca lo había escuchado... Así sanguaseado... ¿Nunca había escuchado la palabra sanguaseado? Lo voy a aplicar... Sanguaseado... Y luego cuando te sale sangre en la nariz... Ah... Se me salió la sanguasia... La sanguasia... La sanguasia... La sanguasia... No... Pero sí fue una buena experiencia... Digo... Fue el primer vive... Este... Este... Teníamos... Este... Ven... Un día antes nos habían dado el disco de oro... Aquí en Monterrey... Nos fuimos en bus... Nos llevamos a Juan Ramón... También... Este... Sí estuvo muy chingón... Y aparte que estábamos compartiendo... Los camerinos... Con todos los demás artistas que admiramos... Y también que ellos llegaran... Ah... Pinche grupo está chido... Y la Lupita... Y la madre... Sí... Todos tus muertos... ¿Qué hizo de la Lupita? Tenían dos vocalistas muy buenos... Rosa y... Y un guitarrista muy cabrón... También... Sí... Lino Nava... Aparte viene de grupos muy chingones... También... Un saludo a Lino Nava... Que estaba un poco malito... Pero ya se alivianó... Gracias a Dios... Estándar... Ah... Sí vi que estaba malo... Ajá... ¿Qué más preguntas? Bueno... Yo les quiero preguntar... O sea... Yo les quisiera preguntar... Este... ¿Algún artista con el que hayan tocado... O con el que hayan convivido... Que hayan dicho ustedes... De que madre... Este güey lo quería conocer... Desde siempre... La vida nos ha puesto la gloria... En ese sentido... A nosotros... Y más a Cano y a mí... Que conocemos muchos músicos... Muy raros... Ajá... Y lo hemos conocido a... En todas partes... Pero te podía mencionar un chingo... Que... Que gracias a esto... Ahora... Por ejemplo... Con músicos mexicanos... Yo soy muy agradecido con la vida... Porque quienes eran mis ídolos... Ahora son muy amigos míos... O sea... Y platico... Y nos comprometemos a hacer cosas... Me escriben seguido... Jaime López por ejemplo... Este... Arturo Mesa... Nos... Se volvieron amigos de nosotros... Voto a la botita de Jerez... Por ejemplo... Este... Internacionales... Pues hay un chingo... O sea... La verdad... De repente como... Este... Mucha banda... Tiene esa onda de... De que... Como hemos salido mucho afuera... Si hemos conocido un montón de... De bandas... Hasta... Bandas que... Que nos damos cuenta... Que conocen al grupo... Ajá... Por ejemplo... No me pregunten por qué... Pero hubo un regreso... De Rage Against The Machine... Ajá... Donde quis... Donde quisieron que tocáramos nosotros... ¿No? Sí, sí... No me pregunten por qué... Nosotros todavía no lo entendemos... La anécdota nos dice que si iba... El... El Anthony Kings... De... De Rage Against The Reapers... Ajá... Tom Morello... Iban también invitados a... A este... Al productor... Este... Rick Rubin... Rick Rubin... Y el pinche Tom Morello... Nomás iba cagándoles el palo con Libres y Locos... Todo el tiempo... Libres y Locos... Neta... De la... Si bueno... Por alguna razón... Este... Nos hablan y... Que vamos a... Tenemos años sin tocar... Este... Vamos a volvernos a juntar... Y queremos que toque... Para Billy Ray... Para abrir la Rage Against... Entonces tocó... Este... Toca... Este... Lauren Hill... Muse... Rise... Rise Against... Conocieron a Lauren Hill we... Si... No... Tengo una anécdota bien cool... Si dime 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 we... Pues yo vamos a morra... Yo también we... Yo también... Entonces... Vi que bajo unas escaleras... Y ya estaba sola... Y dije... Y aquí soy... No me gusta nunca verme... Bien pinche fan... Si... Y saqué un papelito... El charpi y todo... Y la cámara para la foto... Entonces ya venía y le digo... Ay... Hola... Y la morra me sonríe... Y es raro... Porque es alguien corajuda... Entonces acaba de que... Ay... Y voy con Lauren Hill... Que apenas le voy a decir una foto... Y llega One Shot a otro camarada... Iba lo mismo we... Y acá nomás la saludábamos... Nos abrazamos... Y... Ay... Tú con ganas el show... Y ya no me tomé la foto... Y nada... Por pinche vergüenza... Bueno... La anécdota que... A la... Sí... Espérame... Si sacan... Si sacan... Por ejemplo... Lauren Hill we... Fue una artistota... Del pinche 93... Al 99... Y mamó... Y usted es un artista del pinche 93... Al 2021... Y no ha mamado we... Bueno... También ella pasó por unas situaciones bien cabronas... Sí... 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 Yo entiendo eso we... Si yo las he pasado también... No manches... Yo también reno la chingada... Pero... Pues si te das cuenta de ese pedo... Bueno... Te voy a decir algo... O sea... Si he pasado yo por un lapso de ansiedad... De depresión... Pero ella sí... Bueno... Sí me doy cuenta de que Lauren Hill... No... Pero sí... Este... Sí te voy a decir otro... O sea... Había un grupo muy bueno de los 90... The Music... ¿No? Que terminamos con ellos... En Japón... Tocamos con The Music... Este... Y... También ya mamó... Este... Ha habido varios grupos que han mamado... En tiempos así... ¿Cómo se llaman los del Pony? ¿Cómo se llaman los cabrones? Que tenían una discusión... Deftones por ejemplo... No mamado de esto... Yo los mamo todavía... Bueno... Todavía no mamado pero... Perdón... Pero a lo que voy... A lo que voy es que... Estaban en una plataforma... Ah claro... Sí sí sí... Y ahorita son indie... Y a lo que voy es que... Bueno... Nosotros vamos por ese mismo rumbo... Una... Cuando fueron a tocar... Con Celso we... A África we... A África... A la verdad... No... Nosotros no fuimos a Sudáfrica... Fuimos a... No... Con Celso... ¿Celso fuimos a dónde? No... Nosotros fuimos a... A África no hemos ido... Fuimos a... República Checa... Pero no fue con Celso... Fuimos a... A límites de... Pero... De África... Pero fuimos como... Gran silencio... Ah sí sí... Cuando fuimos a los límites de África... Fue como gran silencio... No sin Celso... No no no... Es lo que le estoy diciendo... Con... O sea... Con Celso... ¿Fueron la misma fila de Celso? A eso iba con anécdota... No... Échale... Échale... Conocemos a... A este... A Zack de la Rocha... Ese día... Ajá... Y los otros... Eh... Pues este... Escucha... Mira... Escucha... Escuchamos nuestras ruas más metaleras... No... Escucha esto... Escucha esto... Y el vato... No no... A mí lo que me gusta es... Con mi poder... Con Celso Piña... O sea... Ah weón... Que loco... De hecho... Quedé pendiente... Porque el vato se sentó... Nos sentamos... Fíjate bien raro... Nos sentamos así en Zacatit... Y el vato me dice... Hazme una cumbia weón... Que yo le compusiera a Zacatit... Una cumbia... Una cumbia... Porque también dice... No me mi señora... Es un chingo cumbia poder... Y tú si es cumbia poder... Y que si... Es una cumbia... Y yo me imaginaba siempre... En la cabeza estaban los pinches gritos... Ajá... Una pinche base de cumbia... Y dije... A huevo... Que va a ser un pinche cumbia... Un cabrón... Pero tenemos también esa costumbre... De los de gran... Que nunca le damos... Como que un seguimiento a algo... Y nos perdemos... Todavía hace poco... Hace como dos meses... El box que estuvo... Tocó un tiempo... Bueno muy buen rato... Con los lobos... Ajá... Y todavía es fecha que... Eh... Los viejones... Que qué onda... Cuándo se hace el cumbión... Y cuándo se hace el cumbión... Y por vergüenza... O por no ser tan pinches... Somos unos vagos... Somos muy vagos... ¿Por no estar insistiendo? Sí... Sí... Lo dejo pasar... Y lo dejo pasar... Fíjate... Con los lobos... Con un montón... Con el Tercio Pelados... Con Osomatli... Tenemos pendientes canciones... Canciones con mucha gente... ¿Hicieron algo con el Tercio Pelados? ¿Qué íbamos a hacer? Uh... Hace muchos años... Una... Una clásica... De la cumbia colombiana... La Mercedes... La Mercedes... Y nunca se hizo... Que estaría con Madre... Que se le era ahora... Porque... Con ese rollo del feminismo... Que da con Madre... Es un vato bien... Hostigoso... Un acoso... Un güey... Que le está acosando... A Mercedes todo el tiempo... Y Mercedes le contesta cosas bien chingonas... Ajá... Entonces estaría con Madre... Cantar la onda así... Que Andrea nos contestara... La parte del femenino... Se han tocado con... Con... Bueno con el Tercio Pelados... Que es Andrea... Sí... Sí... Son más amigos... Muchas veces... Aparte hicimos giras en Estados Unidos... Juntos... Es una banda que admiro bien cabrón... Yo a esos güeyes... Aparte compartimos el productor... Que es Andrés Levin... Sí... Así es... Este... Que pronto estará en Monterrey... Y ya... Ya estoy programando algo bien chido... Porque se va a cumplir también... El aniversario... De Libres y Locos... Ah... ¿El qué es? ¿El 30? No... Este salió es noviembre... Pues... No... En noviembre del 97... Pero es aniversario... Pero no sabes cuántos... Y me acaba de hablar... Ayer Andrés Levin y me dijo... Que va a estar en Monterrey... Y quiere tocar con nosotros... El Libres y Locos... En el Museo de Historia Mexicana... Y que él ya hizo todos los trámites... El vato le valió madre... Nos brincó y la chingada... Le dieron al silencio... Y va a tocar el pinche disco libre... ¡Tanoco, güey! Sí se han aventado el Libres... Completo... Sí... Bueno... Después de sacarlo... Sí... En Monterrey y en el DF... Y nos ha ido con madre... Es un pinche disco muy padre... Sí... ¿A qué sí, güey? Pero fíjate que ese disco... Para nosotros es como un disco de éxitos... Porque son canciones de muchas... Desde el 90... No es nuestro favorito... No es nuestro favorito... ¿Cuál es su favorito? Para mí es Revolución Contra Sistema... Sí, para mí es un disco que se llama... ¿El Chúntaro, no? Revolución Contra Sistema... El Chúntaro le tenemos mucho cariño... Porque fue el que nos abrió la puerta... Como productores... Ya... Pero... Pues este... Revolución Contra Sistema... Fue el primero ya como independientes... Nos costó un chingo hacerlo... Lana de nuestro bolsillo... Este... Lo hicimos en la época... Una época bien cabrona... En Monterrey... De... La violencia... De inseguridad... Huevo... Huevo... Y las letras hablaban de eso... Entonces no sé si... Fue como que un pedo muy loco... Sí, era aventarte al vacío... Bien cabrón... Porque no sabías que iba a suceder... Si de repente... A... A los malditos les gusta el gran... Y de repente oyen el disco... Y dicen... Ah, no mames... De hecho había una canción... Que se llama... Mexican Police Man... Ah, sí, sí... Un reggae... Y una vez este... Nos detuvieron... En eso... La policía, ¿no? Nos decían... Eh, ustedes que pedo... Y la chingada... Y no, pues... Y... Hasta que uno nos reconoce... Eh... Todos traían su... Andaban de mascarines... Ah, sí, sí... Y decían... Huey... Son los del gran jefe... Y decían... Con el pinche máscara... Ah, son los del gran... ¿Y dónde vienen? Y... Nosotros no, pues... Vienen entreguidos... Del estudio... De grabar... Y se me ocurrió a mí decirle... De hecho les estamos haciendo una canción... De hecho les estamos haciendo una... Y ellos mismos... Nos decían... No, pues ya no las imaginamos... O sea, los cabrones sabían... Los cabrones, sí... Pero sí, es el que más... El... El que más me gusta a mí... Es el revolucionco... Y ahorita... Ahorita estamos produciendo uno nuevo... Que se llama... Audiofilia Subliminal Dub... Con madre... Que me está gustando un chingo... Como lo estoy haciendo... O sea... Bueno, pero en realidad... Todos... Este... Para nosotros es como... Este... Nos llena de ansiedad de la buena... Sobre todo el ver que van a decirlo en el público... Porque siempre... Sacamos algo totalmente... Que no esperan, pues... Y aparte siempre... Ya sabemos que las primeras reacciones... Son de encabronamiento... De... Cambiaron... Están haciendo... Están haciendo lo mismo... Que hubieran sacado... Y luego ya después... Cuando van... Oyendo las rolas... Y lo oyen... Y lo reoyen el disco... Por ejemplo... Hace poquito un camarame... Cuando sacamos el sonido de la anolina... Y el Warner Ranger Radio Time... Dicen... Nada mames... Ese disco es en un chingo a Cano... Para ese proyecto de Cano... Y yo... Sabes que Cano compuso todas las canciones... No mames... Todas son de Cano... Ah cabrón... Y luego ya lo vuelvo a topar ahorita... Y me dice... Que pinche disco... Hasta el sonido de la anolina... Y le digo... ¿Por qué? Ya lo estuve llegando... Se pasaron de... Pero eso... Eso es a lo que voy... Es que así es... Cabrón... Si me estás viendo... ¿Cómo sabes que eso es mi sonido? Güey... ¿Cómo sabes? Es que así son... Güey... O sea... Así es el disco... Güey... O sea... No lo puedes escuchar una vez... Y dar una opinión... Tienes que darle dos o tres vueltas... Y luego como que digerirlo... Entender lo que estás escuchando... Y aparte es un disco... Por ejemplo... El Warning... Y el sonido de la adrenalina... Son discos... Muy de... De una acción... De un contexto muy fijo... Que cuando te sucede... Y te toca escucharlo... Es que... El... Es decir... Ah cabrón... O sea... Ya es un pedo... Tenía que ser así... No fue que dijéramos... Vamos a hacer un disco punk... No... La neta... Todo... Se acomodó para que fuera así... Sí, sí, sí... Porque yo... Este... Yo sufro de ansiedad... Y... Y... Y pánico... ¿No? Entonces... Estuve yendo con un chingo de doctores... Y la madre... Nadie... Nadie me... Me... Me sabía decir... Cómo alivianarme... Hasta que entendí... Que la única medicina... Soy yo mismo... ¿No? Entonces en el punk... Hay una frase que es... El alto tú mismo... El Luis XVI... ¿No? De igual... Entonces empecé a hacer... Fue como una terapia para mí... Hacer sonido de adrenalina... Entonces todas las ruedas... Hablan de... De problemas psicológicos... Como la claustrofobia... La ansiedad... Y todo eso... Y pues tenían que ser punks... Porque tenían que... De otra manera... Y... Este disco lo grabamos... Hace ya dos años... Y hasta ahorita no he tenido... Ningún... Ninguna caída... Recaída... Yo creo que... Por madre... O sea... Es que... Es que... Al chile güey... O sea... Por ejemplo... Ustedes que... Que ensayan constantemente... Que me dicen que ensayan... A lo mejor lo ves a la semana... No... 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 Cada quien... Cada quien... Cada quien... Sí... Pero... La verdad güey... Estás... Estás en tu casa... Traes pedos en la pinche cabeza... Y la chingada... Te ponen a sellar... Es una terapia... Así güey... Así güey... En el registro... En el sofacto sí... Y la verdad es de que... Nosotros... Este... Eh... Como que... Nuestro camino así lo preparamos... ¿No? Nunca... Vimos esto como un trabajo... ¿No? Porque también... Y no lo ven como trabajo todavía... ¿No? No... De hecho... Yo... Yo nunca he trabajado... Entonces estoy esperando que... Que verga... Que chido güey... Que se acabe este pedo... Para buscar jalea y un coper... Ya no... Cabrón... Va... Cuando... Cuando te subes güey... Y tocas... ¿Te sientes igual que cuando tenías... No sé... Dieciocho güey? No... Porque... Éramos un grupo muy... Penoso güey... Ajá... Yo recuerdo que tenía el pelo así... Como tú carnalo... Así largo... Ajá... Y este... Y lo usaba como máscara... O sea... Me tapaba toda la cara... Y mi jefa me regañaba... Cabrón... Ya... Ya... Que te veas... Que te vea tu linda cara... Me daba mucha pena tocar... Porque te digo... Teníamos toda esa onda... De un principio... De que no queríamos... Que nadie nos escuchara... Entonces este... Es true... Es true totalmente ese pedo... Sí güey... Es true... Y ya con... Y ahorita... Este... De repente... Este... Pasé... O pasamos... De ser ese grupo... Timidón... Ajá... A volvernos lo que... Y comprendimos lo que tiene que ser un frontman... O sea... Claro... Sí, sí, sí... No todos los cantantes son frontman... Nosotros hacemos ese papel... De cantantes y frontman... Ajá... Y pues tuve que dejar la pena a un lado... Para poder... Este... Agarrar ese papel de frontman... En el gran silencio... Entonces no es lo mismo... Pero... Si hablamos de... ¿Lo sigues disfrutando chido? Sí... Claro güey... Sí porque... El sitio de nuestros recreos... El escenario güey... Sí porque... Es un recreo... Hay una canción de Antonio... Vega... Español... Del Nacho Pop... Ajá... Que siempre la agarro como himno... Porque se llama el sitio de mis recreos... Ok... Ahí te vuelves astronauta güey... Ahí eres el más romántico... Eres el güey más despreciable del mundo... Arriba del escenario... O brincas la luna... Es otro pedo... Ahí hay nieve... Ahí hay... Pasto... Todo lo que te imaginas... Es otro pedo... Y tienes que respetarlo un chingo... Y está bien... Está bien difícil... ¿No? Sobre todo en la carrera... De 30 años... Porque mira... Nosotros pasamos... Por una disquera... ¿No? Tuvimos... Fue bien difícil... Al menos para mí... Dividir todas esas pinches mamadas... De la fama... De... De... De cosas que son... Que no tienen nada que ver con la música... Ajá... Siempre me cagaron... La neta... O sea... Siempre me cagó ese pedo... De las disqueras... Esa pinche ambición... Pedorra... De vender un chingo de discos... Ajá... Ajá... Y yo siempre les dije... Es que yo no quiero vender un chingo de discos... Yo como que venda... 100... Ya estoy... Del otro lado... ¿No? Y eso lo hemos llevado siempre a la realidad... O sea... O sea... O sea... Recuerden que era un... Güey que no quería que nadie me escuchara... Sí... Sí... Entonces como que brincar al pedo de... Ahora tienes que vender un chingo de discos... Es un pedo... Porque siempre he lidiado con eso... Con esa mamá... Había otra pinche cosa que nos decían... Esa pinche mamá... De que el segundo disco es el más difícil... Pero porque ya no se fijaban en lo musical carnal... Se fijaban en las ventas... Tenían que poner un productor de renombre en el segundo disco... Porque a veces... Ese ya lleva al 15% o 20% de ventas... Con el solo hecho de decir... Este me lo produjo... Porque nuestra... Nuestra... Pues nuestro cotorreo se volvió así... Somos de una generación... Que tocábamos en la tumba... En el ET... En el kiosco Lamacro... Bajábamos de tocar... Y la gente nos preguntaba... Eh... En esta canción... Dices este pedo... ¿Y por qué verdad? ¿Por qué? Y este pinche Roland... Este metes ese pinche ton... Fíjate lo que nos decían... Cuando llegan las disqueras... Todo el mundo no sé qué chingado le pasó... Que todo el mundo se acercaba y nos decía... ¿Y cuál va a ser su próximo sencillo? ¿Y quién va a ser su próximo productor? Ah... Porque... Ah... Controlo produjo Jason Roberts... Es bien chingado... O sea... Tanto nos cagó el... Ese pedo... Que dijimos... A la verga... Lo vamos a hacer nosotros... En un estudio casero... Y... Y para muchos... Este... Fuimos muy criticados... Porque... La misma disquera nos decía... No mames... O sea... Vérense a las Bahamas... Tienen... Tienen... O sea... Estar en una disquera... Fíjate qué pendejos... ¿No? Ajá... Estás en una dis... La... La onda de estar en una disquera... Es para que te dieran un presupuesto... De hacer un disco chido... ¿No? Sí, sí, sí... Y nosotros nos valió verga... Pero ya estoy hablando acá... Y dijimos... No... Lo vamos a hacer nosotros... En un... En el estudio de un amigo... Que tiene en su casa... Y la disquera se ponía... No mames... O sea... Les estoy dando un presupuesto... Para que agarren a... El doble del primero... David Verne productor... O a Jason Roberts... Y lo hagan en... En Los Ángeles... En el estudio donde grabó... En el ranch acá en... Este... En Sonic Rans... En Sonic Rans... Donde grabó Rage... Y la madre... Váyanse a Salavi Road... Sí... Y nosotros... Ni mergas... No... Ni mergas... Lo vamos a hacer nosotros... Y ahí a la vuelta del cantón... Si quieres... Eso fue... ¿Por qué? Porque siempre nos valió madre... Todo ese pedo... O sea... Nosotros... Lo principal para nosotros... Sigue siendo lo musical... Claro... Pero también te voy a decir algo... O sea... También estamos informados... A la hora de hacer un contrato... Ok... Porque también... Si ellos se han querido... Nos han hecho garras... Claro... Sí, sí, sí... No mames... Tú tienes que grabar... Porque tienes el contrato... Dice que la chingada... No... Nosotros ya teníamos bien especificado... Con un chingo de cláusulas... Y hicimos todo... Como cuatro hojas de cláusulas... Aparte... Que se nos atravesaron... Gracias a Jimi Hendrix... De un documental de Jimi Hendrix... Que hacíamos cosas... De que esto no lo hacemos... Esto tampoco lo hacemos... Por publicidad... Tampoco lo hacemos... Y la chingada... Nosotros vamos a elegir... A ver qué chingadas programas... Si de repente nos hincha un huevo... Y queremos ir con cepillín... Vamos a ir con cepillín... Pero nosotros... Si ustedes nos dicen... Van a ir con Chabelo... Y nosotros no queremos ir con Chabelo... No vamos con Chabelo... Fue algo... Bien contreras... De hecho... Hasta el disco de Comunica Flow... Dijimos... No queremos los discos en las tiendas... De hecho... Tú vas a las tiendas... Y nunca vas a encontrar un disco... De gran silencio... Ni en Mix Up... Ni en ninguna... Era bien raro... Porque nosotros vendíamos los discos en vivo... O sea... Para acabar pronto... No sabemos qué hacemos aquí... Lo loco... Lo loco por ejemplo... En ese disco de Chuntaro... Lo hicimos en un cantón... Con puras pinches... Máquinas de... Eran... Estos pinches... Adads... Ajá... Sí, sí, sí... Y... Y es el disco que nos llevó... Y nos sentamos con Rick Rubin... Que nos llevó con Rick Rubin... Y pinche productor macizo... Y que nos dice... Me acuerdo muy bien ese día... Que le dice... Nos suelta a mí a Cano... Y dice Rick Rubin... ¿Qué es lo que quieren? Este... Ser bien pinches famosos... Porque tienen la oportunidad... Y abrirle a los Beastie Boys... A Rejo Chili Peppers... Y la madre... O hacer un disco bien chingón... Pues no queremos un pinchesco... Que está con madre... Y el pinche Rick Rubin nos dice... Señores... Este pinchesco es la mera pinche neta... Está bien cabrón... Así... Déjenlo... No le muevan a nada... Sí, de hecho... Cuando le hablamos a... Le volvemos a hablar a Andrés Levín... Para el segundo... Disco... Que era el Chuntaro de Reopoder... Y dijimos pues... Mándale la maqueta... Escúchalo... ¿No? Y él fue el que nos dijo... Esto no es un... Esto no son maquetas... Esto ya es un disco terminado... Nos dio la opción... Digo que yo la grabé... Y con la lana nos vamos a las damas de cotorreo... O así lo sacan... Y nosotros... No bueno... Así lo sacamos... También nos ayudó mucho Camilo... Camilo... Camilo Lara... Camilo Lara... También nos decía... No pues... Este... Sí se mamaron con este disco... Sí nomás pongan aquí... Pongan acá... Porque me acuerdo que... Éramos de mamones... Nosotros con la disquera... No nos mandábamos nada... De lo que estábamos grabando... Nos hicimos sufrir un chingo... Lo neta... Y nos decían... Eh ya mándenos algo... Pues ya les... Ya les mandamos el presupuesto... Y en ese tiempo... Fue en el 99... Y pasó el peo del Y2K... Ah... Sí... Y que se iban a pagar todas las computadoras... De esas mamás... Entonces Tony y yo... Hacemos una canción electrónica... Totalmente... Compramos dos en box... De esas de Roland... Todas las samples... Que no pudieron meter... En sus tiempos... Los metieron ahí en... Compramos dos... Group box... Dos group box... De la zona... ¿No? Hicimos una rueda electrónica... Y les mandamos esa... Electrónica... Y les dijimos... Así es todo el pinche disco... No... Pues al otro día... Ya estaban aquí... Eh... No mames... ¿Qué están haciendo? Y la chingada... Todos asustados... Y la verdad... Es un... Y... Pero... Espérame... A eso voy... Este... Nosotros... Estaban ver en la rueda... Sí, estaba yo en verga esa rueda... Y la letra está muy padre... Porque habla de eso... Ajá... Ruega a Dios... Que no se vaya la luz... Pero Camilo... A él sí le gusta mucho... La música electrónica... Ajá... Entonces... Los demás se asustaron... Y Camilo fue el único que nos dijo... Está con madre... Pero métanle más... Más estos ritmos... Ajá... Y ya fue cuando... Lo loco que... Le dijimos a alguien... Ponle rec... Tiene una consola PB de las viejitas... Nos conectamos a esa PB... Una de 24 canales de PB... Sí... Y la conectamos directo acá... Y era de operación lápiz... Se hace cuenta que una regla... Sí, no... Subir y bajar volumen... Hacerlo todo en vivo... Lo mismo que hicimos... Por ejemplo... Con los primeros discos... De... 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 Acá... Dofos y Lebre... No... Antes del Dofos... Ajá... Pero con esas rolas... De que yo y Cano tocando... Las Groovebox en vivo... Un... Dos... Tres... Y... Mezclando... Y subiendo y bajando volúmenes... Para que se grabara... Hicimos un desastre... Hicimos un desastre... Pero cuando la... Lo oímos al final... Sí... Pinches... Las palabras... De antes... Porque estamos hablando... Que es el 99... Lo que pasó es de que... Este... Nos divertimos un chingo... Haciendo... El... El Chuntaro de Poder... Y este... Y me acuerdo mucho que... Este... Ya le dijimos las canciones... Y sacamos... Las que la disquera nos dijo... Estas las quiero de sencillo... Fuimos las que quitamos... De mamones... Y eh... Nos faltan rolas... Y de hecho agarran el Chuntaro Style... De sencillo... Ajá... Y esa rola... Nosotros no la queríamos... No va a venir en el disco... Porque no está... ¿De Chuntaro Style? No nos gustaba... No estaba terminada... No estaba terminada... Pues... No... La letra no estaba terminada... Y... Pues una de las más grandes que tienen... ¿No güey? Sí... Y esa tiene varias historias... Había güeyes que nos criticaban... Porque todas nuestras rolas... Son de dos... Tres tonos... Y... Le dije yo... Toño... Hasta la... No voy a decir nombres... Pero... Sí que me dan ganas... Pero... Di nombres... Sí... Sí... Dilo... Sí... Sí... Yo decía yo... Hasta la verga... Estos pinches criticones... Güey... Pinches... Que les valga verga... ¿No? Pero... ¿Quién fue güey? No... Pues unos güeyes que se creen ahí... Las enciclopedias del rap... ¿Como quién? Ah... No más voy a decir... Que se apellida Sánchez... Ah... Y el otro se apellida Borges... ¡Ah no son hermanos! No... 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 Yo no... Yo no... Te agarían mucho la mamada... No... Pues había... Eh... Nos decían... Ay... Ahí tengo... Ahí tengo unas rolas que... De un pinche tonido como las... Como las de ustedes bien sencillas y las quieren ¿no? Ajá... Y le dije a Tony hasta hasta la verga de estos güeyes de que... Ajá... Vamos a hacer una pinche rola acá bien progre con un chingo de cambios y tonos... Y me dice Tony no las hagas caso güey... Hasta una de un solo tono... Y dice el chunta... Es la menor chingo... Es pura menor... Pura menor... Así es... Y este... Y no estaba terminada... Estaba... Este... Hay partes que... Decía yo a Tony... Es que no está terminada la letra güey... Me dijo Tony... Vamos a grabarla así... Las partes que no tengan letra... Las tarareas... Ajá... Nada más para que no se nos olvide la idea... Entonces por eso dice... Si sigo para arriba... Y yo no sabía qué decir... Hacía yo... Piri piri pa un tarareo... Ajá... Pero más que nada porque quería que hiciéramos un coro... Junto con él... Entonces él decía... Cuando yo voy a subir... O sea... En la intensidad vocal... Cuando yo subo para arriba... Todos vamos a decir... Algo como... Piri piri pa... Todos al mismo tiempo... Piri piri piri... Y cuando yo vaya para abajo... En la tonalidad... Todos decimos... Piri piri pa... Otra vez con huevos... Entonces dije... Pues ponlo en la letra... Pero no había palabras... No había palabras... Está bien cabrón... Piri piri pa... Nada... 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 Y no es nada... El chiste... El pedo es que... Oye esa canción huey... Y si no para arriba... Digo... Piri piri pa... Está bien loco... Lo reforzamos... Que tenía un background... Ese... Ese cotorreo huey... Porque tú lo oyes... Y es como que... Piri piri... Dices que... Ah ok... Así es la rola huey... Pero tiene un pinche trasfondo huey... Pero fíjate que eso... Sí pero bueno... Al final de cuentas... La... La... La eligen de sencillo... Y dijimos... No se pasen de reato... O sea... Fíjalo huey... Yo estaba seguro de que... Me iban a estar preguntando... En las entrevistas... Oye que chingos... Es piri piri pa... Ya me inventé un pedo ahí... Que era algo del diablo... Y me saqué de pedos... Sí dijiste que era algo del diablo... Algo del... Son palabras del diablo... El diablo... No pero en realidad... Es de que no está terminada... Y así quedó... Y no nos importó mucho... Porque tenemos muchas canciones... Donde las... Que son del diablo... Que el diablo... Nos inspiró del diablo... Que la... Que la voz es como... Como si fuera un instrumento más... No hay palabras... Es percusivo no... Sí... Con mucha influencia de... De la música colombiana... No... La cumbia huey... Que lleva... Que lleva mucha percusión... En su momento... Bueno... El ragá hindú... Que nomás son... Así es... Así es... Así es... Sí del ragá... Que marcan el tiempo... Marcan el compás... Y ellos van con la voz... Mucho scat... Sí... El scat que se usaba en el jazz... También... En ese tiempo... Víamos mucho... Soulfly... Que de repente... Hacía... Hacía como... Como que rap... Que no decían nada... Los brasileños del Caribe... Atómico... En la caos UMI... Psycho Science... Y chico... Sí... Todo eso... Entonces... Pues... Bueno... Así es... Qué pinche entrevista... Tan verga tuvimos el día de hoy... Neta... Neta... Yo sentí como que estaba platicando... Qué pena que nos hayan grabado... Sí... Mira qué onda con esto... Y ya... Ay... Está chido esto... De hecho mi pregunta... De qué están actualmente... Escuchando ustedes... O sea... Qué... Qué están analizando... De que... Oye... Esto está chido... Oye... Esto... A lo mejor yo puedo trabajar sobre esto... ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? Sabes que yo estoy escuchando The Weeknd... The Weeknd... The Weeknd... Yo estaba escuchando también The Weeknd... Y también pasa... Hay una rola que me gusta mucho... Que se llama... Creo... Lubali o algo así se llama... Que es... Creo que del... Deluxe Edition... Donde viene así de que en... Cromo... Cromático... Cromático... Sí... Y como que es así... Creo también igual dos, tres tonos... Y es pura voz... Es un blues electrónico... Es un blues... Es un blues electrónico... Pero como que el blues lo llevó a otro pinche rumbo... Y casi mucha gente que lo escucha no ha llegado a comprender... Y este vato está regresando en el tiempo en la música... A lo que le faltó terminar la época de los ochentas... Por ejemplo... Tú oyes por ejemplo esta última rola que está pegando mucho... Que es la de... La de Tears... La de La Lágrima... Es como si estuvieras escuchando la época de Ajá... En los teclados... Tan, 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 tan... Sí... Pero lo lleva a otro rumbo que dije yo... Mames es que si los músicos estos de Ajá... Este Durán Durán... Lo hubieran seguido... Hubieran llegado a este rumbo... Donde llegó Weekend ahora... Pero este güey anda ajeno... A todo lo que están haciendo los demás... Entonces se me hace un cabrón muy chingón... Sus letras son muy duras... Al grado que los mandaron a chingar a su madre en los Grammys... Como dijeron... Está criticando el sistema... Está criticando nuestro... Nuestra forma de ser... A los mismos gringos y la madre... Los güeyes que se operan... Los que se hacen el pinche peeling y la madre y Botox... Y les cagó el palo que al grado que lo aventaron a chingar a su madre en los Grammys... Como que no valía la pena... Darle tanta pantalla al güey... Que los demandó a su... Ayer lo anterior demandó a la academia... Ya no me vuelvan a nominar entonces... Hijos de su pinche madre... Pero hizo algo con madre... Con Dafton... Con un chingo de güeyes... Y la verdad... Se me hace un músico muy interesante... Fuera de la parafernalia... Tiene razón güey... Digo después lo hablamos mejor... Está cabrón... Pero es que si... La pinche gente es bien cabrona... Ahorita las redes sociales son bien hijos de su puta madre... No digo... Somos... Somos muy cabrones con nuestros artistas... No queremos que envejezcan... No queremos que engorden... Y si los ves mear peor... Los artistas no mean... Ahorita el último mame que yo me sé... Es por ejemplo que a Justin... A Justin Bieber lo estaban criticando... Porque se hizo unas rastas... Y se se une esto por una apropiación de cultura... Sí, sí... Ajá... Entonces fue de que... Ajá... De que no... Es que tú no puedes usar eso... Claro... Y de que te estás burlando... Y que no sé qué... Yo me quedé de que... Quizá lo hizo Adrede... Quizá no... Pero el chiste es que está alarmando a gente... Claro... Y aparte ya se van por otro rumbo... Que si no le abrió la puerta a la mamá... Y que se va por otro pinche... Se van por otro lado a Billie Eilish... A Billie Eilish... La trándida de la cola... Porque ya aparece señora de 64 años... Sí, sí... Exactamente... ¿Y dónde ven ustedes todo eso? Ventaneando... No... Fíjate que no... En el podcast de Pepín... En el podcast de Hilton... En el podcast de Hilton... ¿Pres Hilton en el podcast? Es un rumor... No... Pero es que fíjate... Es verdad... Hay gente que... O artistas que crecen con esa pinche idea de... Esa pinche estupidez... Es que yo me debo al público... Y hago lo que el público me diga y... Y cabrón... No envejecen con dignidad güey... Ahí... Conocen a James Addiction... Sí, claro... ¿Ya viste cómo quedó? ¿El Perry? No, Perry Fowler... Perry Fowler no se... Se desgració la cara... Pero como haya quedado el vato... Pues el saquerrón... El saquerrón... No... Sí, sí, sí... El saquerrón... ¿Cómo quedó? Sigue teniendo talento... Siempre estuvo feo ese vato... No, güey... A mí me gustaban sus ojos... Se escucharon... La hija del Steve Tyler... También se mandó la chingada... No mames, neta... Se mandó la chingada... Maldita sea... Pero no... Independientemente de eso... Este... No mames... O sea... La música... Es lo que hablábamos de un principio... O sea... Nos debe de interesar... Cómo canten... Cómo toquen... Cómo chingados... Claro que... Nosotros como músicos o artistas... No nos gusta mucho esa frase... Este... Tenemos nuestro ego... Claro... De pinche chonguillo... Que sí me gustan los ponis... Que sí canten los ponis... Pero eso es pedo de nosotros... Nunca lo promocionamos... De hecho... Ah, pero se me acuerdo que la gente los ve... Y la gente reacciona a lo que hacen ustedes... Lo que pasa es que es una... Es una... Es una educación que ya traen... Desde antes... Con otros artistas... ¿Tú crees que cambie eso... En un futuro... Por las redes sociales? Eso depende mucho de los mismos artistas... Es que yo pienso... Yo pienso... Tiene que sincerarse... Yo pienso que el artista... Tiene que sincerarse con su público... Y decirles... Así es tan pedo conmigo... Tony... Pero el... El... El concepto del artista... Está cambiando constantemente... Es lo que te decía ahorita... El misterio del artista... Ahorita no existe... Porque hay bandas como ustedes... Que lo mantienen... Mantienen el misterio... Mantienen el... El... No voy a publicar todos los días... En redes sociales... No voy a hacer todo el pedo... Y de repente va a sacar un... Pero es que hay... Hay otros que no son artistas... Pero se volvieron influencers... Que se crean artistas... Y tienen que hacerlo... Porque de eso viven... El día que no... El día que no... El día que no... Hagan una puta historia de Instagram... Pierden... Pierden suscriptores... Sí, claro... Sí, sí, sí... Entonces... A nosotros... Oye, sí está bien cabrón... Es como Juan Music... Sí... Como Juan Music... Légate... Se lo lleva la chica... Somos de una generación... Que sacábamos... Un disco cada dos años... Y... Un video... Dos videos por disco... Y ahora nos salen con la mamá de que... Cada quince días... Cuando sacan... Cuando sacan un video... No, pues sacamos uno el mes pasado... Ajá... No, tienen que sacar... Quiero otro... Y el pinche video... Y el pinche video... Haciendo playback... Sí, no mames... A mí personalmente... Se me hace muy desgastante... Que saquen tanto contenido... En tan poco tiempo... Porque debería haber... Un... Pequeño lapso... Para apreciar lo que hay... Y entenderlo... Yo te estoy trabajando... Con mi proyecto Hombre del Hombre... Como este experimento... Agua... Este... Agua... Tú ya no vas a ver nada... Bueno, ese era mi peli... Ese que era tuyo... Y lo estoy haciendo cada diez, quince días... Y no resulta nada... No me resulta nada... Porque tiene todo un seguimiento atrás... Sí... De hacer un chingo promoción y publicidad... Y hacerle creer que el que manda... Es el que está al otro lado... Consumiendo... Te volvemos a la misma base... Porque cuando las disqueras pierden el poder... De... De la venta de los discos físicos... Y todas esas madres... Se meten a la internet... Y empiezan a crear este pinche sistema mental... Del usuario... Que le da poder en los... Le da los huevitos en los dedos... Entonces... Sí... Los mismos güeyes de la disquera... Se volvieron promotores... Ya no son... Sí... Ya no son disqueras... Son ahora... Son promotores de los artistas... Y provocan al mismo público... Para que crean que el público tiene el poder... Y los huevitos en los dedos... Para escribirte cualquier mamada... Exigirte... Y así deshace artistas cada mes... Cada quincena... Y luego le escriben al Capri... Y les canta un tiro... Y luego... ¿Dónde te veo, perro? Sí, claro... Y luego con esa idea... Le escriben a Capri... Creyendo que es... Creyendo que... Que yo pienso igual que todos esos... Y lo primero que les contesta... Y lo primero que les contesta... Capri en el pinche Petro... Me da más a las 12 putas... Para romperte el hocico... Y la verdad... ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo, gente? Todavía lo estoy cantando... Pinche tiro sin lima, perro... Entonces... Hay que invitación abierta... Es que no... Es el gran eso... Y la verdad... Lo que pasa es que... El público... Se cree esas... Esas ondas... Y está bien... Digo... Yo respeto a cada quien... Como se quiera manejar... ¿No? Nosotros como Gran Silencio... Tenemos que es la música... Lo que tienen que oír... Que les valga madre... Quién lo toca... Cómo somos... Este... Cómo vestimos... Todo eso siempre lo hemos dejado... A un lado... ¿Ah? Pero hay mucha banda que... Tenemos... Nuestro público es bien cariñoso... Eso sí lo tengo que decir... Sí, eso sí... Tenía que agradecerles... Quizás no tenemos... Así el gran público... Pero con los que tenemos basta... Y son bien pinches cariñosos... Pero entre esos siempre se... Se cuela uno... Creyendo que somos... Parecidos a otros... Y son los que me hacen de pedo... Y... Ya cabrón... Sí... Ustedes tienen una... Una cosa bien... Pinche loca, güey... Que... Que no logra mucha gente... Que yo considero así como que... Muy pinche importante, güey... Usted tiene una pinche banda de culto... Sí... O sea que la... La gente... La gente que lo sigue... Es gente que lo sigue por su música, güey... Y ustedes están haciendo las cosas... Por la música en sí... Entonces... ¿De cuenta? Es... Es el objetivo... Lo lograron a la verga... Todo lo demás... Está... Está fuera de la pinche... Sí... O sea la raza... Ahorita no estaba exigiéndome... Por ejemplo la audiofilia... Dice... Eh mami... La cantaste hace dos años... Sí... No... A la hora que salga yo... Yo estoy dispuesto a escucharte... Este... Y platicas con madre... Y puedes ir al cine... Trada madre... Andar en la calle... Lo que pasa es que también de la banda aprendes... ¿No? Por ejemplo nosotros tenemos... Este... Ahora... Antes de la pandemia... Tenemos nuestra rutina... Hacemos el concierto... Después tratamos de cotorar con... Con nuestro público... Ajá... Y aprendes un chingo de ellos... Y te dicen cosas con madre... ¿No? Oh... Este... Que eso es lo que importa realmente... Porque... Eso es a lo que no... Eso es a lo que se está perdiendo mucha banda... Que está buscando respuestas inmediatas... ¿No? Porque ahora todo es inmediato... Sí... Subes una rola... Y ya quieres que... Que el otro día logra un chingo de gente... Y... No... Todo lleva su tiempo... Sí... Sí... Y este... Y se pierden realmente de... De... De llegarle a la banda... ¿No? Porque ahí pasan cosas que uno no... No te imaginas... ¿No? O sea... Nos hemos topado con... Este... Con gente que se nos acerca y nos dice... No... ¿Me saben qué? Este... Yo estaba ahí enmadreado... Con el pedo de... Broncas en mi casa... Y esta pinche rola me alivianó... ¿No? Claro... Sí, sí, claro... Y eso vale más que un puto like... Eso vale más que un pinche... Sí... Cuadro de YouTube a la verga... Totalmente, totalmente... Y eso es por lo que a nosotros nos gusta ir... Realmente... Y es... De hecho... Yo quise entrarle a ese cotorreo porque... Me dieron las enigmas del Instagram... Por decirlo así... Ajá... Y luego me decían... Los mismos fans me educaban... Me decían... No, mira... Por ejemplo... Tú personalizas las mañanitas... Y te va a dar... Mi mamá... Y le canta las mañanitas... Y tú dices... ¿Cuánto? De dos mil pesos... De doscientos pesos para arriba... Te depositan... Y tú cantas las mañanitas... Pues... Ah, sobres, bye... Y sale la señora... Hola... Y de buenas noches... Ahí va... Y estas son las mañanitas... Y gracias... Y le pagué... Le corté, wey... O sea... No le cobré, wey... Eh, Tony... No... Es que para eso sí estamos bien puñetas... No... Te voy a decir no al chile, wey... Porque... No, no... Es que me canta y canta mañanitas... Como cepillín... Y nunca cobro nada, wey... No, al chile... Te voy a decir, wey... Tocamos con pesado, wey... En la arena... En la arena Monterrey... Ajá... Y yo bajé... Y había una fila... De raza... Y me tomé fotos con toda la puta fila, wey... Y detrás de mí venían los de pesado... Y decían... ¿Y su boleto? O sea... Porque ellos... Habían cobrado almidada en gris... No sé cómo les dicen... Ah, sí, 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 wey... Y yo así de que... Ah, mira... Jajajaja... Mira qué chulos cabrones... Y yo me las tomé a gratis, wey... Y una vez nos pasó también con invasores, wey... Ajá... Bajamos... Nos invitan los invasores... Y bajamos... Y este... Y chingue gente que nos tomó fotos... Y un vato... Véngase para la foto... Y como todos estamos acostumbrados a eso... Pues nos tomamos fotos con una pinche filota, wey... Y acabando... El vato... Pues mita y mita, ¿no? Y nos da... Nos da siete mil pesos, wey... En un ratito, wey... Y yo... A la verga, wey... Mita y mita fueron catorce mil bolas... Y le digo al vato... Estos... Estos... Este dinero, qué pedo, wey... Y me dice... No, pues esto de las fotos... A los ruperos hacen eso... Por eso los ruperos tienen autobuses... Y los pinches rockeros... No tenemos más cariomadre... Entonces... El peso está en las fotos, gente... Rockeros, vamos a ponernos al tiro... Eh, wey... Nos están tomando las fotos, wey... Me tomas un eco en acá... Por eso los ruperos... No, y de hecho... No, sí... No, sí... No, sí... No, sí... No, sí... No, sí... O que... O que te mandé tres estrellas... Y yo... ¿Qué chingas es eso, wey? Y pues no... Pero también eso también... Se la curan... Y lo chingón es que te sinceres con la gente... Porque si no lo haces... Tú bien feliz estrenas tu video... De sonido de adrenalina... Y a los tres días tienes mil gente... Y dices... No mames, nos mamamos... Y mil güeyes vieron el video... Ay, no mames... Pinche Ari Gameplays... En un pinche en vivo... Tuvo dos millones de... En dos minutos... En dos minutos... Están bien jodidos ustedes... Y lo que a mí me vale mal... En la chicha de Ari Gameplays... Yo... Yo... Tengo cien mil güeyes en el video... Como... Somos los May Wazowski de... Somos los May Wazowski de YouTube... Salimos en un pinche video... Con madre... O sea que... Sí, estamos bien pendejos... Somos los May Wazowski... Así es, wey... Así es, ahorita... Sí, la neta se pasó igual, wey... Porque me acuerdo que... El Instagram del gran... Llegó a cien mil... Ajá... Y yo... No mames... Y los mis hijos... Miren... Y... Ay no... ¿Cómo se llama este cabrón... De los pinches bigototes, wey? Cualquier cabrón... El pinche bigot... Camilo... Camilo tiene... No sé cuántos millones... Chingues su madre... Digo... Los míos son aquí... De puro Monterrey... Y los de Camilo... Son de Vietnam... De Suriname... La chingada... La trampa... La trampa... La trampa... Oye... Pues ya vámonos... ¿O qué? Va a to... Chingo de gracia... Por venir... Neta... Neta... Estuvo bien verga... Estuvo bien verga... Si quieren la parte 2... Ya saben... Así... Seguimos... El único... A la otra que... Que vengan... Bueno más... Tengan... Tengan en cuenta... Que este güey nunca se cayó... Es que... Hay que hablar de... También de música... Más... Más probable... Oye... Sí... ¿Qué pedo que te gusta? ¿A ti dijiste? A mí... Eso lo sabrán en la parte 2... Ah... Para venirme yo... Con un chingo de discos... Este güey va para... Ari... ¿Cómo se llama? ¿Se güey? Ari... Ari... Es una morra... Es mujer... Pues ya tiene casa en Andorra... Y la chingamos... No... Pero la neta... Gracias por invitarnos... No... Por eso es por venir... Neta... Nos la pasamos bien chingón... Ahí nos invitas a otro... Y hablamos por ejemplo... Nos vamos por géneros... ¿Qué quieren hablar de esto? Pura pinche música... Ruth se caga... No tenga... Puro Colombia... Puro Colombia nos habla... King Diamond... ¿Qué quieren hablar? Y de... Mercy Full Fate... El que quieran... Y nos ponemos a platicar... De música de todos lados... Súper verga güey... Claro que sí güey... Chino de Run Force... Me estar engañando... Perdón... Claro que sí... Chino de Run Force... Y bye... Uriel Persona Normal... Adiós... Yo soy Capricornio Man... Oriena... Ragamuffin... Ruth... Paz para todos... Chido... Tony Hernández... El Hombre... El Hombre... DJ Macoyas... Desde el Gran Silencio... La Pura pinche sabrosura... Pepi Rocha... Bye... Me quedo... Con madre güey... Muchísimas... Muchísimas gracias güey... Quedo bien verdad... Oye... Que ver... Que ver... Que ver... Salgada que me crees... No es un chilo... Vergancha... Porque mi canal... Y... Con 6C... Ponle el... Cuando... 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 Cuando...